Mi nombre es María Adela Antocolets, yo soy argentina, he nacido en Córdoba el 13 de mayo del año 1941. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Mi familia estaba formada como una familia tipo, un papá, porteño, una mamá nacida en San Nicolás, mi hermano mayor y único hermano, cuatro años mayor que yo, Daniel. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi padre se llamaba Daniel Homero y su apellido era Antocolets. Eso de Homero era un hábito de sus padres que querían poner nombres míticos a sus seis hijos. Mi padre tuvo cinco hermanas y él era el único varón. ¿Tu madre? Y mi madre se llamó María Adela. Su apellido es un apellido francés, Garde. Yo tengo un orgullo que en realidad no está comprobado si tiene un fundamento, pero yo creo que sí. Hubo un famoso escritor francés, por cierto, defensor de la Constitución y antimonárquico soy socialista, Roger Martin du Gard. Era de la zona del Gard, una zona de Francia, del sur de Francia, de la Provenza. Y mis tías, abuelas, decían que Roger Martin era antepasado de ellas. Yo estoy orgullosa de ese señor, sea o no antepasado mío. ¿Y el nombre completo de tu hermano? Daniel se llamaba Daniel Víctor Antocolets. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era diplomático, fue casi abogado. Cuando logré verlo, después de mucho tiempo de no verlo, mis padres fueron muy pronto, bastante pronto, una pareja separada. Mi padre decía que era un tonto porque no había llegado a rendir las dos últimas materias. Pero él se dedicó al trabajo diplomático. Mi madre era maestra, era recibida de maestra. En este momento no puedo asegurar que haya dado clases esa maestra. Pero tenía el espíritu de los docentes. Tanto ella como sus tres hermanas, menores que ella, fueron docentes. Su padre, mi abuelo materno, fue docente también. ¿Y como diplomático dónde trabajaba tu padre? Mi padre trabajó en distintos destinos. En realidad, cuando conoció a mi madre en Córdoba, porque ambas familias, mi familia materna vivía en Córdoba, no en San Nicolás, por una cuestión de que su hijo mayor era tuberculoso. Y en esa época se consideraba que el clima ideal para la gente que padecía la tuberculosis era Cosquín, La Falda, cualquiera de esos lugares magníficos. Entonces, ellos vivieron en Cosquín, vivieron en Unquillo también. Y allí fue de vacaciones mi padre. Ahí se armó el romance y después en Córdoba se casaron mi padre y mi madre. Y muy pronto, no tengo en este momento memoria de la fecha, pero muy pronto, mi padre fue nombrado cónsul en Paraguay. ¿Te acordás más o menos en qué época? El año tiene que haber sido antes del año 41, en el año 1940, 1939, porque se fueron con Daniel, ya nacido, o tal vez ya de tres años o cuatro. Esos cuatro años que él me llevaba a mí indican que fui concebida en Paraguay. Quizá por eso tengo tanta simpatía por la gente paraguaya. Y para que la nena de la familia, que era yo, no naciera en Paraguay, ellos volaron a la Argentina. Yo nací en Córdoba e inmediatamente, a los pocos días, parece que volvimos a Asunción. ¿En qué año, en qué fecha nació Daniel? Daniel nació el 22 de febrero del año 37. Si no le hubieran arrebatado la vida, Daniel hubiera tenido hoy ochenta y pico de años, ochenta y cinco años, creo, más o menos. Entonces vuelven a Asunción. Entonces estuvimos en Asunción, después quizá volvieron a Buenos Aires y ya pronto volvimos todos a Buenos Aires, siendo yo muy pequeña, y ya pronto mi padre tuvo destinos en Centroamérica. En México, El Salvador, Guatemala, Honduras y México nuevamente. En realidad en casa, buscando archivos en donde Cancillería tenía sus archivos, no sé si los tiene todavía, en un puerto cerca de la humedad del río. Allí pude averiguar bien los años de la trayectoria de mi padre, que es mi propia trayectoria de la infancia. ¿Tenía algún tipo de acercamiento a la política tu padre? Yo creo que debe de haber tenido acercamiento a la política y pienso que hay que considerar no solo esos primeros años en que yo era chica, sino algunos años después. Por lo que yo he leído, por lo que deduzco, por una foto que hay en mi casa, yo deduzco que el servicio diplomático de los últimos años de Perón debe de haber sido un servicio diplomático bastante de derecha, bastante de derecha. En mi casa hay una foto de un almuerzo frente a una gran casa. Esa casa es del embajador ante Guatemala, embajador argentino en Guatemala. Y yo averigüé en la página web quién era ese señor de doble apellido, que en este momento no recuerdo. Ese señor se encargaba, según la página web, de dar la bienvenida a los nazis que iban llegando en la época de Perón. No es que Perón haya sido el principal presidente que abriera el país a la llegada de nazis. Casi todos ellos, profesionales, importantes, es lo que entiendo, todos los países de América Latina, menos México, los recibieron. Especialmente Estados Unidos, desde luego. ¿Qué recordás de esa experiencia en el exterior, de tantos viajes y destinos que tuvo tu padre? Tengo recuerdos muy buenos de mi padre y de mi madre. Una infancia con juguetes lindos en colegios buenos. En El Salvador iba yo a un colegio donde la mitad del día se hablaba inglés. Pero debo de estar hablando del jardín de infantes o de un primer grado. En algún momento mis padres compraron para mí un sulquisiclo, que era un juguete con un caballito y un sulqui. Yo iba por el campo de Marte, alguien me llevaba y yo sentada en el sulqui y yo veía la mirada de los chiquitos. Estas cosas un niño pequeño los percibe. Creo sinceramente que no es un recuerdo inventado después. Yo casi no lo usé. Me molestaba el sulquisiclo. Fue un juguete que no resultó. Porque era un juguete muy notorio en medio de un país muy pobre. Después supe que era muy pobre. Lo que viví en ese momento es molestia. ¿Cuándo regresan a la Argentina? En el año 49, cuando yo tenía 8 años, y Daniel habrá tenido entre 11 y 12 años, a Daniel lo mandaron solito a la Argentina. En un viaje en avión donde Daniel, mi hermano, que habrá tenido 11 años o 12 en ese momento y era muy desenvuelto y muy atrevido también, hizo un viaje con algunas anécdotas graciosas. En que el niño se desenvolvía muy libremente y causando las delicias, al parecer, de las chicas que lo acompañaban. Las empleadas del avión que lo acompañaban. Por algún motivo, no sé por qué lo mandaron a Daniel, no lo sé. Antes, lo que sé es que mi madre y yo nos volvimos en el año 49 de México. Estábamos viviendo en México. En el único lugar del cual recuerdo cuál es la calle y cuál es el número de la calle, de todos esos destinos. ¿Quién lo recibió a Daniel? A Daniel lo recibieron sus abuelos y sus tías, las hermanas de mi madre, en el aeropuerto de Buenos Aires, que habrá sido el de Ceiza, y pongamos que eso fue en el año 47 y no en el 48, en el mejor dicho, en el 48, no en el 49. Y todos se fueron, se volvieron a su ciudad que no era Buenos Aires. Mi familia materna vivía en San Nicolás de los Arroyos, vieja familia de allí. Daniel empezó a ir al colegio allí. Un año después nos fueron a buscar a mi madre y a mí y también nos fuimos a San Nicolás. Y ahí crecimos, o ahí continuamos creciendo, por lo menos, y yendo a la escuela, parte de la escuela primaria, en mi caso, y la escuela secundaria. La infancia de ustedes, vos, ¿qué recordás en relación al vínculo con tu hermano? ¿Y cómo era el vínculo con los abuelos maternos y paternos de ustedes? Cuando nosotros hemos tenido relación con nuestros abuelos paternos, mi abuelo paterno fue un ilustre jurista, prácticamente creador del derecho diplomático en el país, un emigrado lituano. A los 14 años, cuando empezaba el siglo, él llegó y toda la vida fue una persona muy agradecida con la Argentina. Esto no lo hablé con él, lo leí en libros de él. Hemos visto a nuestros abuelos paternos, según mis recuerdos, pocas veces, pero porque estábamos en países extranjeros. Pero después sobrevino la separación de mis padres, y ahí yo creo que a Pipo Antocolets, como le decimos a mi abuelo, que era un hombre muy bueno, muy sabio, y a Mima Antocolets, su mujer, creo que no las vi más. Mi madre conservaba muy buen recuerdo de sus suegros, quiso siempre mucho a su suegro en especial. Y con quien tuvimos relación a partir de mis ocho años, a partir de los doce de Daniel, fue con mis dos abuelos maternos. Puro libro, pura anécdota, mucha historia, mucho... Por ejemplo, mi abuelito nos reunía en el patio grande de la casa grande en que vivíamos en San Nicolás, y nos hacía poner en fila, no en hilera, sino en fila, a mi primo, a Daniel y a mí, éramos tres, y nos contaba lo que había sido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y qué eran los mariscales. ¿En qué consistía ser un mariscal? Como los bastones eran un signo de que alguien era un mariscal, por lo menos en la teoría de mi abuelo. Y sacaba de detrás de la espalda unos tremendos caramelos de medio metro de alto con forma de bastón, y nos nombraba mariscales a los tres, a Daniel, a mi primo Víctor Gard y a mí, que teníamos la misma edad. Era muy afectuoso y me llevaba, nos decía, vamos a salir, vamos a ir al mercado. Yo me arreglaba llena de expectativa, íbamos al mercado y ahí nos reuníamos con pescadores, con panaderos, con carniceros, y se armaba una mesa muy grande donde tomábamos un vermut con patitas de cordero, con toda la gente que mi abuelo conocía, porque él sí era muy político. Era un político, entiendo que radical, y fue diputado y fue intendente de la ciudad de San Nicolás. ¿Y tu abuela? Y mi abuela, materna, ella fue maestra, era de campo, e hizo estudiar a varios chicos. Al llegar la tarde los llamaba, aquellos que no podían comprarse libros. Por ejemplo, un poeta excelente llamado Astul Urquiaga, fallecido ya Astul Urquiaga, su hermana, probablemente fallecida ya, nos contaba que Astul había sido lo que había sido por mi abuela Cándida, porque cada tarde era llamado para ir a tomar el café con leche y hacer los deberes en casa de mi abuela. Nos mencionaste con apodo a tus abuelos paternos. Ahora, por favor, hacernos mención de los nombres o apodo de tus abuelos maternos. Abuelito era abuelito para siempre. Él no tenía un apodo. Era un señor, como uno ve, me animo a pensarlo, como uno ve que ha sido Lucio Mancilla, han sido los viejos de fines del siglo XIX, comienzos del XX, con mucha cultura y con mucha presencia en la ciudad. Y mi abuela, les decíamos abuelita, y muchos de mis, mi primo y otros, mi primo también le decía abuelita, y otros primos que tengo menores, que viven en la zona de San Nicolás, abuela Cándida. Bien. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? Parte de la escuela primaria la he hecho en alguno de los países, el jardín también, en alguno de los países centroamericanos. Yo te diría que en México. Y diría que en México porque es el último país de Centroamérica en el cual estuve, siendo muy chica. Después la completé en San Nicolás de los Arroyos y el secundario también. ¿Te acordás del nombre de la escuela primaria? El nombre es la escuela normal de San Nicolás. Una escuela muy linda, muy grande, que ocupa con jardín toda una manzana, y con la cual yo sueño a veces. ¿Cómo fue tu adolescencia? No desearía yo que esa adolescencia fuera así para la gente que quiero. No fue. Yo era enormemente tímida. Creo que la ausencia del padre, además de un padre del cual no se dice nada, ni bueno ni malo, se deja de hablar de él. Aunque ya crecidos nosotros, mi madre decía que mi padre era buena persona y él quiso vernos cuando terminó su tarea diplomática y volvió a vivir en Buenos Aires. Es complicado vivir, tal vez, en una familia de muchas mujeres, más allá de lo cariñosas que eran y lo buena gente que era mi familia. Una familia de muchas mujeres te vuelve tímida y te vuelve tímida frente a los hombres. Eso en algún momento se supera, pero complica la adolescencia. Pienso que también, ¿por qué no decirlo? Mi madre era una persona brillante, era una gran conversadora y cuando había reuniones en casa y venían visitas, mi madre brillaba, como en un salón, digamos. Ella brillaba. Todavía recordamos, recuerdo con mis amigas nicoleñas, las anécdotas que contaba mi madre sobre San Nicolás, que parecía ser una ciudad especialísima en el mundo. Cada ciudad, pequeña o no, ofrece anécdotas notables. Yo quedaba, sin darme cuenta, un poco apagada al lado de ese brillo y al lado de Daniel. ¿Y dónde hiciste una escuela secundaria? ¿Dónde la hiciste? Sí, la escuela secundaria a la que caminábamos, íbamos caminando, porque quedaba todo en el centro nicoleño, era pequeño, implicaba pocas cuadras. Hoy las recorro con mucha libertad y con muchas ganas de volver a ver todo eso. Íbamos caminando a una escuela donde, por momentos, había excelentes rectores. En otros momentos, en la escuela secundaria, rectores muy sinvergüenzas, profesores buenos, profesores regulares. Tuvimos una profesora magnífica de ciencias sociales, no se llama ciencias sociales, no me acuerdo el nombre que tenía la materia. Historia de las instituciones o, más bien, instrucción cívica. Esa profesora que llegaba llena de pasión y que nos hacía escucharla admirados y admiradas. Éramos casi todas mujeres en el secundario. Esa profesora hoy es una detenida desaparecida. Su nombre ha sido honrado en San Nicolás. Hay baldosa para ella, hay un recuerdo afectuoso. He tenido que viajar a San Nicolás para hablar de ella. Irma Zucchi. ¿Y la escuela era? Escuela normal de San Nicolás. ¿En esa escuela también iba Daniel? No, Daniel iba, como iban casi todos los varones, al Colegio Nacional. El Colegio Nacional también pasó épocas. No se portaban bien, no había tanta autoridad, salvo con algunos profesores que mi hermano, quizá por esa autoridad, admiraba. Quienes mantenían autoridad sabían ser compañeros de los muchachos y sacaban de ellos lo mejor posible. En esa adolescencia, que entiendo que primero fue la de Daniela, al llevarte cuatro años y luego aparece tu periodo adolescente, ¿qué tipo de cosas compartían? ¿Cómo era el vínculo de ustedes? ¿Y si alguno de los dos, o los dos, tenía alguna inquietud por la política en esa época? No parecía que en nosotros hubiera más inquietud que la cultural. Hay una anécdota de Daniel. Él y un compañero muy estimable llamado Mirko Bianchini iban y retiraban libros en cuarto año de la Biblioteca del Colegio Nacional intentando leerlos, un libro de Sartre sobre filosofía. Leían, porque decían, tenemos que conocer filosofía, eso lo decían mi hermano y Mirko, leían la primera página y la volvían a leer y la volvían a leer durante una semana, no entendían nada, carecían de la cosmovisión necesaria como para entender. Espero que hayan devuelto el libro a la biblioteca, pero por lo menos tenían esa inquietud. Compartíamos, aunque parezca mentira, algunos momentos de fútbol. ¿Por qué? Se reunían en mi casa compañeros de Daniel, jugaban al fútbol y en determinado momento, desde luego yo no podía estar cerca de ellos, lo tenía absolutamente prohibido por Daniel. En determinado momento esa compuerta se rompía, se abría y me llamaban para que yo cabeceara la pelota. Al parecer yo era muy buena cabeceando. No me puedo acordar de qué hacía cabeceando, pero cabeceaba un rato o para un equipo o para otro probablemente y cuando terminaba mi rol me despedían ignominiosamente y yo me tenía que ir indignada porque quería ser admitida y estar con ellos. Entonces Daniel no compartía casi nada conmigo, no teníamos aparentemente nada en común. Cuando ya egresados del secundario, él mucho antes que yo, aunque debo decir que no egresó mucho antes que yo, por razones de holgazanería para estudiar y de poco estudio, algunas materias las estudiaba muchísimo, como historia y literatura, notas muy altas, y las demás no las estudiaba directamente, tenía que ir a examen y demoró cuatro años en rendir su último examen. Nos recibimos juntos. Y reitero, ¿políticamente tenía alguna inquietud usted? No, no, no en el secundario. Que yo sepa, no en el secundario. ¿Y qué significó, cómo vivió tu familia, los dos periodos de gobierno de Perón, 46 al 55? Son procesos largos. Nosotros, me parece que viene bien que yo cuente cómo llegamos a eso. Mi familia era antiperonista. No activamente antiperonista, pero era una familia, me parece que hoy podríamos llamarla socialdemócrata, con una tendencia antiperonista. Aclaro que en San Nicolás, en que la enorme mayoría de las familias que yo conocía, por lo menos lo era también, hubo importantes figuras del peronismo que fueron muy negativas, muy negativas. La más negativa y la más importante figura del peronismo que yo recuerdo se llamó Román Subisa, con Z al final. Román Subisa, amigo de mi familia, una persona que mostró rasgos de sadismo notorios y que falleció asesinado por su esposa, que era nuestra gran amiga. Ahí hay toda una anécdota familiar, toda una historia familiar, pero también hay que decir que durante horas, yendo por la calle Nación y volviendo por la calle Mitre, las familias con auto desfilaron durante horas tocando el auto, celebrando la muerte de Román Subisa. Es una cosa muy terrible. Román Subisa era ministro, no, secretario de Asuntos Políticos, creo que del primer gobierno de Perón. Todo un personaje digno de leer sobre él, incluso en el libro Muchachos, Nuestros Muchachos, ahora no recuerdo cuál es el autor, un libro de no hace mucho tiempo. Mi familia fue expulsada, no mi madre, que con ella no se metió nadie, ella trabajaba en tribunales de San Nicolás, en el archivo, un trabajo que amó mucho, y después se trasladó a Morón y definitivamente a San Isidro. Mi tía, la segunda de mis tías, María Mercedes Mecha, fue expulsada por el peronismo de su cargo de maestra. Mi tía Cándida, la última, la menor, fue expulsada e injuriada en artículos que eran publicados en el diario de San Nicolás. Ellas tomaban parte, apoyaban a la esposa muy maltratada de Román Subisa. Si era por eso o no era por eso, yo creo que era por eso, no lo sé. Entonces, tampoco es extraño que mi familia haya sido antiperonista. El rostro, digamos, la imagen del peronismo que se recibía era un poco discutible. Pero tanto mi tía menor como mi madre, las que alcanzaron a vivir más años, fueron comprendiendo, sobre todo a través de Daniel, mi hermano, lo que significaba el peronismo. Cómo el peronismo, eso tal vez mi madre, no mi tía, lo comprendía mejor, la influencia que el hecho de que haya existido un movimiento como el peronismo tiene en el hecho de que exista un movimiento como el movimiento argentino de derechos humanos. ¿Realizaste estudios universitarios? Sí, ambos lo hicimos. Puedo hablar de Daniel también. Yo me vine a Buenos Aires a los 17 años con un título de maestra normal nacional, como se usaba entonces. Me instalé en un pensionado muy lindo de monjas en la calle José Barista Uriburu y Santa Fe y me anoté a pocas cuadras de ahí en la Universidad Católica. Nosotros éramos católicos y pensábamos que en la UCA íbamos a estudiar de la mejor forma posible y sobre todo sin conflictos. Creo que el hecho de que las universidades privadas no tengan tanto conflictos como existían por lo menos en las universidades estatales motivaba que las familias prefirieran anotarnos en la UCA. Yo no voy a decir que salí arrepentida de la UCA pero muchas veces sentí haber estudiado en ella. ¿Qué carrera hiciste? La carrera era profesorado en letras y se agregó porque yo soy de las antiguas de la UCA como Daniel en derecho se agregó una licenciatura en letras título que tengo también. ¿En ese momento dónde vivías vos? ¿Dónde vivíamos? En esa época, sí. Durante los primeros el primer año nada más del estudio de seis años de letras y la consiguiente licenciatura en letras yo viví en ese pensionado. Muy buena experiencia pero después mi tía Mecha mi tía Mercedes que vivía en Buenos Aires y yo y mi madre resolvimos que nosotros podíamos vivir con Mecha se alquiló un departamento chiquito y ahí vivimos en la zona de Núñez Daniel por momentos en otros momentos estaba a lo mejor en un pensionado en otros momentos armaba pareja y vivía en algún otro lado Daniel iba y venía. Cuando terminaste la carrera digamos comenzaste a desarrollar algún trabajo relacionado con tu profesión o no? Sí apenas terminé ya pude integrar digamos parte del elenco de profesores de un colegio de Ituzangó que era el colegio madre Sofía Bunge de nuevo colegio de monjas pero hice como todos montones de suplencias en colegios cercanos a mi casa en colegios de la calle Güemes de Cabildo colegios estatales donde también me sentía enormemente a gusto me gustaba mucho dar clase y me gustaba mucho saber mucha literatura saber mucha gramática cuando a veces me encuentro con exalumnas tanto de Ituzangó como de La Capital o exalumnos mi placer no es que me digan como a veces me pasaba aprendí para siempre el análisis sintáctico y el análisis de no sé qué sino que me dijeran ahora estamos en trincheras que son las mismas en el plano afectivo estabas en pareja ¿cómo estabas? a veces estaba en pareja a veces no mis parejas han sido poco poco durables pero sí tengo una característica que es que los recuerdos son hermosos los recuerdos son hermosos incluso del tiempo de exilio y algunos no los he puesto a ver algunos los he visto de lejos y algunos se ha muerto también más viejito el último y tampoco tuve tantas parejas pero sí de recuerdo excelente ¿qué carrera hizo Daniel? él enseguida se dio cuenta de que le gustaba el derecho y se destacó un montón mi hermano estudiando como estudiante ya lo nombraban auxiliar de docente o en algún cargo de asistente y cuando terminó la carrera en la UCA él la terminó junto con Roberto Perdía él la terminó junto con algunos otros compañeros que de vez en cuando veo con Mario Vivino a quien yo encuentro y la terminó también con un abogado llamado Radrizani Goñe un abogado que según nos contó un amigo de ambos según me contó a mí un amigo de ambos de Daniel y de Radrizani Goñe cuando estos jóvenes terminaron la UCA dijeron nosotros ¿qué somos? somos abogados y somos cristianos tenemos que defender a los presos políticos antes de terminar la carrera eso me lo contó Roberto Perdía a quien entrevisté entrevisto a la gente que conozca algo de Daniel encontré en Roberto Perdía una persona delicada una persona muy respetuosa conmigo y con Daniel que me dijo que se reunían a estudiar las últimas materias Daniel ya casado con una compañera de estudio María Huerta María Violantina Huerta Chiche Huerta y Chiche estudiante de derecho y estos dos estudiantes de derecho ella en el comedor del departamento que tenía el matrimonio de Daniel y ambos en el patio al rato de ponerse a estudiar los tres desde el comedor Chiche tenía que gritarles déjense de hablar de política sigan estudiando que tenemos el examen pasado mañana antes de egresar ya se interesaron por la política ya Daniel se interesó no su mujer Daniel se interesó y se interesó políticamente en algún partido organización Daniel empezó como dice perdía tomamos caminos distintos pero siempre lo aprecia Daniel y sé que él me apreciaba a mí Daniel se fue para la izquierda Daniel estudió mucho teóricos de la izquierda también teóricos del peronismo de izquierda y yo creo que mi hermano siempre siguió siendo marxista tengo esa certeza Daniel entró en contacto con compañeros del ERP 22 de agosto una compañera me dijo que Daniel era designado por ellos para viajar a Naciones Unidas como delegado del ERP no sé si eso era un deseo o si existía una posibilidad orgánica de que el ERP enviara delegados a Naciones Unidas a determinadas reuniones o en forma permanente no lo sé Daniel no contaba nada de eso lo supe muchos años después sé también que Daniel mientras yo antes de su desaparición permanecía en la bobera diré en la bobada de la cultura para mí todo era la cultura toda la literatura cine pasar la noche en calle corriente sin volver a dormir era bastante bohemia yo ir a dar clases al día siguiente con cuidado de todos modos podía soportar noches sin dormir con tal de aspirar lo que era la cultura lo mejor que podía de la cultura en esta capital pero cero política lo escuchaba Daniel y él de a poco me hablaba traía personas a casa que no contestaban a veces mis preguntas personas un chileno lo recuerdo un rector de universidad peruano y su mujer lo recuerdo un agitador internacional llamado Norberto Cerezole lo recuerdo mucho comía muchísimo y comía siempre en casa Daniel accionaba en los campos que podía y que quería políticamente en la izquierda hasta que en el año 73 y lo puedo contar después si quieres en relación a su matrimonio que nos mencionaste continuó mucho tiempo casado con ella tuvo otra pareja yo estuve en pareja nunca me casé a el matrimonio en cuanto al matrimonio de Daniel el casamiento de Daniel en la década de los años 60 yo no sé si fue en el 62 63 en el 65 nos recibimos todos en la UCA y ese matrimonio duró poco y del lado de la familia de Daniel no lo vivimos como una gran sorpresa habían nacido dos chiquitos preciosos Danielito el mayor Alejandro el menor dos chiquitos que yo logré ver con alguna dificultad cuando tenían dos y tres años la separación de Chiche y de Daniel fue cuando los chicos eran bastante chiquitos entonces quiere decir que yo logré verlos bastante pronto después de la separación y después no los vi él los veía con alguna frecuencia creo que mi madre sentía tristeza porque él no los había visto con la frecuencia que ella quería que los viviera porque Daniel ya había entrado en una militancia que tal vez implicaba esta puede ser una de las razones tal vez implicaba cuidado hacia ellos y cuidado hacia nosotros el hecho es que la madre de los chicos afrontó el cuidado de los chicos y poco tiempo después o un tiempo después armó pareja con un militar de la CIE del servicio de inteligencia del ejército en la vida si uno se basa en moldes rígidos puede llegar a no entender las conductas aunque uno no se base en moldes rígidos es difícil igual entender toda conducta y también las propias ¿verdad? pero yo si hubiera encontrado mi madre seguro que también en la calle a ese señor yo le hubiera agradecido ¿por qué? ese señor como supe después por eso no le hubiera agradecido entonces le hubiera agradecido hoy si viviera y lo viera él se ocupó de los hijos de su compañera como un padre y los formó sobre todo al mayor con sus ideas el menor por suerte no sigue las ideas de ese militar es mucho más amplio en su concepción del mundo pero el mayor sí el mayor es probable que se parezca a la enseñanza que les impartió ese militar pero digo le hubiera agradecido a ese señor porque en el año 73 un mes después del golpe de Pinochet mi hermano viajó a Chile salvó a varias personas una de las cuales estaba condenada a muerte en Chile cierto es que a alguna de esas personas no tengo claro a cuál a la actitud como abogado de mi hermano le había precedido una carta de Perón al entonces presidente de Chile que es el peor uno de los peores de los dictadores Pinochet pidiendo por ese condenado a muerte no fue Daniel solo Daniel tiene que haber accionado con apoyo del consulado chileno que en la época de Isabel Perón fue muy bueno en Chile muy bueno por lo que yo deduzco y por lo que me cuenta uno de los salvados diré de los ayudados por Daniel mi hermano él vuelve a formar pareja Daniel tuvo mucha dificultad en salir de Chile aunque el principal defendido de él pasó al consulado chileno por acción no solo de Daniel probablemente pero con mucho heroísmo por parte de mi hermano y no lograba salir de Santiago y volver a la Argentina en eso el que el compañero de Chiche la ex esposa de mi hermano el compañero dijo voy a tener que ir a Santiago a salvarlo a Antocolés que está atascado allá y eso significa represión él hubiera ido no fue necesario pero hubiera ido lo valoro aunque lo hiciera por su mujer y también averiguó sobre Daniel ante Onganía Daniel posteriormente a la separación tiene una nueva pareja Daniel ha sido un poco seductor una preciosa muchacha de Mercedes alumna de él en la Universidad de Belgrano Liliana Andrés lamentablemente detenida desaparecida con él en noviembre del año 76 pero por suerte liberada siete u ocho días después ¿a qué se dedicaba Liliana? ¿a qué se dedicaba Liliana? Liliana era abogada y no tenía un trabajo como abogada ella no ha tenido un trabajo como abogada pero sí trabajó en el estudio de en un en un estudio quisiera acordarme el nombre de del muy agradable abogado dueño de ese estudio que la quiso mucho a Liliana que hacía los mandados que se hacen en tribunales y Liliana colaboraba con Daniel en todo aquello por ejemplo en redactar el estatuto que iba a tener la CADU la Comisión Argentina de Derechos Humanos formada empezada a formar en la Argentina y luego mediante los exiliados en Madrid y en París formada por Eduardo Dualde Rodolfo Matarolo Gustavo Roca Lili Mazzaferro y otros el estatuto lo redactó Daniel Liliana él lo iba pergeñando lo iba esbozando y Liliana lo pasaba a máquina en la casa ¿y en qué año estamos hablando de eso? año 75 año 75 ¿cómo conjugaba la profesión de Daniel que ya nos mencionaste que era abogado de presos políticos y su militancia o sea ¿era por otro carril la militancia o todo era iba junto iba junto iba junto en el caso de Radrizani Goñi a quien quise conocer muchos años después y que me cayó muy bien está fallecido hoy pero él pasó cárcel cosa que no sucedió con Daniel ¿verdad? cárcel que terminó en determinado momento y Daniel corría mucho riesgo como tantos y tantas compañeras hay mucha prueba de eso él empezó a defender presos políticos una sobrina de Tato Bores una compañera que yo visito en Temperley y otros le decían la compañera de Temperley le decía no vengas no vengas yo ya estoy presa no vengas porque te van a agarrar a vos y decía ¿cómo dejarlos a ustedes? tenemos que seguir atendiéndolos pocos días después lo desaparecieron a Daniel él no atendía solamente presos políticos pero en general trabajó más tiempo en casos de muchachos y chicas que eran presos políticos que en presos comunes en 1973 asume Cámpora como presidente él ocupó Daniel ocupó algún cargo sí así sí ¿cuál? en 1973 el canciller recién nombrado por Cámpora que era Juan Carlos Puig lo nombra asesor de gabinete era un cargo con salario yo sólo volví a encontrar ese entusiasmo del que trabaja para un proyecto de país esa forma de trabajar desde las 7 de la mañana hasta después de las 12 de la noche sólo lo volví a encontrar en Kirchner y en Cristina y en Alicia Kirchner tiempo después ¿en qué consistía su trabajo? su trabajo supongo que consistía en presentar informes que pudieran guiar la tarea del canciller que era un gran profesor que había sido también profesor de Daniel un gran experto en aquella que era la profesión de mi hermano la especialidad de mi hermano derecho internacional público el derecho internacional público toma los derechos de las soberanías de las naciones toca también muchos aspectos del derecho internacional de los derechos humanos por eso hay escritos de mi hermano que parecen hechos hoy ¿y durante cuánto tiempo ocupó ese cargo? lamentablemente dos meses y pico el tiempo que duró el gobierno de Cámpora en lo que algunos llaman y yo les encuentro algo de razón el golpe del general Perón haciéndose cargo del gobierno él y en las elecciones en que arrasaron él e Isabelita su mujer Isabelita en la vicepresidencia ¿cómo lo vivió Daniel el regreso de Perón? mi hermano siempre siguió acercándose a la corriente nacional y popular me hacía leer después de haber vivido estas cosas ya en el gobierno de Perón trataba de que yo leyera a Jauretche trataba de que yo leyera a Hernández Arregui yo lo leía trataba de que yo leyera a digamos a algunos escritos breves y escritos de mi hermano también sobre soberanía de los países el hecho de inmiscuirse con la soberanía cubana la tendencia la propuesta pero eso no me lo dijo entonces lo conocí después muchos años después su propuesta de que se creara una agencia latinoamericano de ciencia y tecnología con soberanía latinoamericana sin los Estados Unidos en ciencia y tecnología una propuesta muy linda muy ambiciosa que no creo no se ha podido concretar sus proyectos eran muy lindos muy ambiciosos ¿en ese periodo tuvo algún cargo en el gobierno? tuvo un cargo en el año 73 pero yo creo que el cargo recién fue en el año 74 él desde el 73 venía viajando desde Buenos Aires a Mar del Plata conociendo cómo se desenvolvía como podía un rector peronista en la universidad que entonces era la católica de Mar del Plata Daniel fue nombrado profesor de una cátedra que él creó Derecho Internacional Público he sabido cómo trabajaban en extensión universitaria en la misma en el mismo programa que no lo tengo completo de Derecho Internacional Público mi hermano bajaba línea eso era muy claro que en la universidad de Belgrano antes en la facultad de Derecho en la UBA y donde quiera que él se reuniera con alumnos la línea era la soberanía de los pueblos y la tendencia nacional y popular en las naciones claramente Tabani Eduardo Tabani puede dar fe de eso Susu Gallardo puede dar fe de eso también y otros ex alumnos de él él trabajó a nivel de de su cátedra muy cercano al rector Hugo Grimberg y eso mi hermano salía muy públicamente a a la calle a los barrios tal vez eso motivó que digamos que empezaran a aparecer carteles amenazantes uno de los cuales incluso une en la amenaza el nombre del obispo este monseñor Pironio con el nombre de Daniel todos se acercaban al obispo Pironio por cómo era Pironio obispo de Mar del Plata en esa época muy hostigado muy amenazado y mi hermano hay carteles contra la universidad y contra mi hermano llegó un momento en que el rector de la universidad que pasó después a ser provincial de Mar del Plata le pidió a Daniel que renunciara pero mantuvo siempre la gran amistad y la gran relación con él allí trabajó Daniel en el 73 en el 74 y tal vez en parte del 75 frente al surgimiento de la triple A Daniel sigue desempeñando sus cargos toma algún recaudo qué hace en ese momento y cómo se posiciona frente al surgimiento de estos grupos paramilitares tengo la idea de que Daniel tomó algunos recaudos que consistía en no instalar un estudio sino en indicar en sus escritos judiciales que establecía estrado como ponían ellos en los en los espacios de tribunales que su estrado estaba en tribunales quien quisiera consultarlo lo encontraba a determinada hora en tribunales eso me consta que era así pero él le advirtió a otro profesor colega de él en ese momento en la UBA que había que no fuera que por un tiempo no concurriera a clases y yo creo que Daniel concurrió ese profesor era nada menos que David Baigún un gran profesor un gran profesor el doctor Baigún me lo contó me dijo Daniel a quien yo no conocía personalmente me vino a decir que había una lista encabezada por nosotros dos para hacernos desaparecer que dejáramos libre nuestras cátedras en la UBA Antocolitz en primer término Baigún con B en segundo término el doctor Baigún sobrevivió para contármelo y Daniel nunca se sabe si puedes sobrevivir por más cuidados que tomes en ese momento él convivía con Liliana donde vivían y que actitud tenía Liliana en ese momento si ella también tenía alguna militancia dice Liliana que Daniel le advirtió más de una vez que tal vez tendrían que irse porque estaban en serio peligro cuando Liliana ha declarado públicamente ha dicho nosotros sabíamos perfectamente bien que podíamos desaparecer nosotros lo sabíamos y los militantes lo sabían dice Liliana Liliana no era una militante como Daniel pero lo seguía en todo y así le fue esa única semana que ella pudo haber estado le causó las consecuencias que causan estas terribles situaciones abismales pero ella lo acompañó en todo y en ese periodo del que estamos hablando cómo lo vivieron vos y tu madre yo un tanto distraída me daba cuenta de que había cada vez más peligro de que Daniel había muchas cosas que no nos contaba y de que en el colegio en que yo he sido vicerectora de un colegio en Castelar en el tiempo en que era profesora de mi viejo colegio el Sofía Bunge cada vez había más redadas o más visitas de aeronáutica al colegio Sagrado Corazón de Castelar en que por la tarde y no por la mañana en que yo trabajaba preguntaban quién era la vicedirectora y qué características tenía la vicedirectora yo empezaba a sentir un cerco bastante considerable ese cerco se acentuó después del secuestro de mi hermano esas redadas tenían lugar después 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de estado en la Argentina que significó en el núcleo familiar y especialmente en Daniel y Liliana si nosotros lo vivimos con una angustia tremenda Daniel y Liliana también no nos lo hicieron notar pero no me cabe la menor duda de que ellos conocían mejor las consecuencias del golpe y el hermano de Liliana en Mercedes también militantes que no eran militantes como mi madre y yo que no lo éramos militantes que conocían cómo se iba a manejar la dictadura aupada a lo bestia en el poder lo vivimos con mucha angustia con mucha tristeza mucha tristeza Daniel y Liliana toman recaudos se mudan siguen viviendo en el mismo lugar ¿qué hacen ellos? vivían en el departamento prestado en la calle Guatemala al 4800 creo prestado por una amiga de Liliana que no lo ocupaba que con su pareja no vivía en Buenos Aires ellos vivían allí siempre con poca plata y ambos sé que se anotaron en el partido auténtico en el año 76 poco duró ese registro ¿verdad? pero no conozco al contrario un abogado conocido por mí una persona que es de la provincia de Corrientes en realidad me dijo qué imprudente tu hermano lo encontré en el subterráneo hablando mal de la dictadura en público yo saludé y me retiré decía este abogado porque me parece enormemente riesgoso riesgosa esa actitud Daniel fue imprudente no por ello tiene que desaparecer tiene derecho a ser imprudente pero lo fue más que otros cuando se produce el secuestro de ambos dónde qué fuerza actuó cómo fue ese operativo si vamos a creerles a ellos y creo que debemos creerles a los represores se trató de fuerzas conjuntas encabezadas por la marina es un grupo de tareas de la marina llegó en la madrugada a la calle Guatemala revisó tranquilamente los los libros se llevó libros se llevó una pistola Luger que era un regalo que le habían hecho a Daniel pero no era una especie de tesoro digamos una una un arma de buen de buen modelo y se llevaron algunos libros y no había nada más para llevar y se los llevaron a ellos les permitieron que se vistieran y se los llevaron ya a las 8 de la mañana en dos autos ¿en qué fecha fue eso? el 10 de noviembre del año 76 época en que hubo varios abogados detenidos desaparecidos los llevaron sin vendar frente al encargado del edificio que quedó durante mucho tiempo muerto de miedo y frente a varias personas que podrían atestiguar yo creo que no no han atestiguado y no sabemos encontrarlas a las pocas cuadras según cuenta Liliana el auto en que ella iba que no era el auto en que llevaban a Daniel se detuvo y le pusieron una venda y vendada llegaron después de un recorrido de no mucha distancia le parece que no hubo vueltas que fueron más o menos derecho era la ESMA allí ella dice que la hicieron descender unos escalones y siempre preguntando ella por Daniel no sé que le habrán contestado Liliana no fue fue golpeada nada más diríamos no fue torturada ferozmente pero mi hermano sí ella fue una de las pocas personas que logró ver a su compañero que no estaba con ella varios días después ella dice cinco días después ella estaba en capuchita alguien le dijo que mi hermano estaba un piso más abajo o dos no lo sé le dijeron vení te llevamos al baño la llevaron al baño y él salía del baño pudo abrazarlo y ver cómo estaba estaba mal pero le dijo vos vas a salir vos vas a salir y le dijo la maquinita no es para tanto ella salió entonces ella salió y dónde la dejaron la dejaron después de un viaje en auto con dos o tres personas más que no puede saber quiénes son a tres cuadras de mi casa a tres cuadras de la calle oro creo que la dejaron en oro por allá cerca de Guatemala caminó hasta mi casa y llegó dándonos mucha esperanza de que saliera Daniel también y dándoles a las madres esperanzas de que sus hijos podían aparecer porque fue bastante temprano noviembre del año 76 no es años después podían pensar que los desaparecidos estaban vivos como efectivamente muchos estaban vivos Liliana en ese momento se queda o se va al exilio Liliana enseguida se queda y no solo se queda sino que se queda en mi casa ella lo que quería era quedarse en casa nos contó que Daniel estaba bien yo no podía responder porque después de abrazarla Liliana perdí la voz durante dos o tres días pero mi madre tranquila siempre la escuchaba le preguntaba la convidábamos como siempre a Liliana la hemos querido mucho y la hemos cuidado cuando tenía sus embarazos años después ella decía nadie como Lasgard me voy en el último embarazo lo pasó en mi casa pasó unos poquitos meses en mi casa porque había un peligro en su embarazo después nació un chico divino pero bueno un hijo de su compañero Liliana demoró en irse a su casa y cuando se fue a su casa eso está en el nunca más un represor le dejó una caja de zapatos en el jardín de enfrente con una lámina con una oración al que pone la bala Dios bendíceme y que la bala llegue a destino dice la oración no sabemos por qué había un un marino que hacía de bueno y de vez en cuando iba a conversar con Liliana tal vez con otras personas también pero con Liliana también era el bueno ¿cuánto tiempo permanece Liliana en el país? ¿en el país? Argentina ¿eh? en la Argentina una vez que sale ¿cuánto tiempo? exactamente exactamente ella debe de haber salido el 17 18 de noviembre se queda sobre todo en mi casa en los meses siguientes ya buscándolo a Daniel junto con mi madre más que yo que tenía que trabajar durante el día yo me ponía en las búsquedas en la tarde y Liliana en mitad de julio del año siguiente una vez que supimos que el socio de Daniel había sido secuestrado el socio de Daniel era un abogado de izquierdas mayor llamado Enrique Brocken y nosotros vimos el habeas corpus entonces decidimos decidimos hacer lo que nos decían ambas familias la de Liliana y la mía chicas váyanse váyanse las van a secuestrar a ustedes entonces el papá de Liliana la ocultó una semana consiguió pasaje donde yo proponía que era a España donde yo tenía varios religiosos amigos varios amigos no religiosos también han sido nuestra salvación en España y Liliana viajó a mitad de julio yo viajé a fines de julio hiciste mención que antes de irse digamos Liliana y tu madre siguieron buscando a Daniel donde buscaban a quienes que lugares recurrieron vieron algún representante de la iglesia católica hicieron alguna viajopo que hizo en ese periodo tu madre y Liliana antes de irse mi madre presentó pronto habeas corpus la primera denuncia la hicimos mi madre y yo tres días después del secuestro o cuatro días después ante Amnesty Internacional y ahí conocimos a Emilio Miñones yo lo conocía como profesor en la UCA a su mujer que eran los anfitriones de ese grupo magnífico de Amnesty pero después ya con Liliana bajo la luz pública fuimos a morgues ellas ellas fueron a morgues a cuarteles yo fui a la universidad católica y me vi a mí misma pidiéndole al rector Monseñor Derisi por mi hermano y el rector me decía tengo que irme tengo que irme tengo que viajar yo tiraba de una puerta y él tiraba del otro lado de la puerta esta escena es real hasta que él cerró la puerta y se fue sin contestar nada efectivamente podría hablar de lo que el papa escuchó de Derisi verdadero encubridor de los dictadores encubridor y colaborador de los dictadores estuvieron con el ministro del interior yo todavía me asombro de que Albano Argindegui no haya sido imputado y se haya salvado sin juicio y estuvieron con Olivera Rovere y en ambos casos pero creo que en especial eso lo puede decir Liliana mejor en el caso de ese militar Olivera Rovere Liliana se comportó en forma que podíamos denominar harto imprudente cuando esos militares decían señora su hijo disculpe no disculpe usted Andrés Liliana Andrés pero es probable que esté en Bolivia en Perú con otra mujer en España Liliana se arrojaba prácticamente como me dijo ella y como me dijo mi madre sobre el escritorio un escritorio donde había un arma para decirle usted general está mintiendo usted ustedes son los desaparecedores eso dijo mi cuñada a Olivera Rovere y creo que eso también le dijo nada menos que a Albano y mi madre enseguida decía bueno general no no mire le agradecemos salían yo creo con la idea de que ya les tocaba una ametralladora la espalda mi madre le decía Liliana no vamos a desaparecer nosotras quien lo va a buscar a Daniel eso también ayudó a que nos quisieran impulsar a que nos fuéramos a algún lado a Francia donde yo tenía amigos o a España por algún motivo dije España sin saber que en Francia en Grenoble el ayuntamiento la alcaldía tenía departamentos para los exiliados de qué manera se entera y cuando tu madre que había también otro grupo de madres buscando a sus hijos y otros familiares nos íbamos enterando con Liliana Liliana mucho antes que yo de que otras madres mostraban cara conocida en la en la en la en la en la en la entrada de en una oficina que habían puesto los militares en el ministerio del interior y definitivamente y esto tiene que haber sucedido febrero marzo en 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 marzo o tal vez en el mismo abril del año 77 en la iglesia que está este al lado de la del cuartel de los marinos frente a tribunales de comodoro pi la iglesia preciosa iglesia estela maris era donde se asentaba el vicario castrense que yo entiendo que era tortolo entre paréntesis un señor que murió con delirios diciendo están torturando a mi madre están torturando a mi madre según se enteró mi madre por Emilio Graceli que hacían las familias en esa iglesia íbamos hacíamos fila hasta que nos recibía un sinvergüenza que es un sacerdote secretario del entonces vicario castrense entonces era tortolo llamado Emilio Graceli que tiene seis convocatorias a tribunales que no las veo que avancen esas convocatorias Emilio Graceli trataba de sacarnos información en determinado momento en mayo de ese año nos dijo que Daniel estaba muerto en mayo del año 77 yo creo que nos decía la verdad pero entonces no le creíamos él tenía información del ministerio del interior en esa espera probablemente a comienzos de abril o el 10 de abril del 77 una muchacha una mujer una madre la madre de Néstor de Vincenti Azucena dijo está bien que vengamos aquí pero está mejor si vamos a la plaza más vale mostrémonos vamos a la plaza y entremos y digámosle al señor presidente dijo Azucena digámosle al presidente lo que está pasando ella tenía experiencia por sus primos sindicales ella también ha trabajado en una fábrica yo siempre pienso que ella utilizó esa treta para convencer a quienes estaban allí sin militancia buscando a sus hijos para convencerlos de que fueran hombres y mujeres a la plaza ella no dijo vengan mujeres fueron varias mujeres de mi familia mi familia fue entera o tal vez una de mis tías no fue no sabemos si fueron cuatro Gard ese es el apellido de mi madre que siempre siguió usando de Antocolets por su hijo desaparecido como todas fueron fueron hay de García abuelas fueron alguna que hoy es abuela también como Mirta Baravalle madre y abuela en fin fueron 13 o 14 mujeres desesperadas que no sabían que estaban creando un puente gigantesco con nueve yo pienso que las madres traigo el signo de ellas signo adoptado mucho tiempo después yo pienso que las madres encontraron un lugar las argentinas pudieron encontrar un lugar tuvieron una líder tuvieron otro lugar que yo considero sede fundante de madres que es un una sala de recepción de un diario en inglés el Buenos Aires Herald hay que reconocerlo como sitio de las madres y tuvieron y encontraron en pocos meses después un trapo o un pañal algunas llevaron un pañal y dijeron llevamos un pañal y alguien pudo decir de mi hijo que lo guardo de mi hijo desaparecido al principio pensaban en un palo y un trapo para reconocerse en la peregrinación a Luján yo conozco pañuelos de muchos colores madres del mundo que lo usan negro que lo usan verde también como después lo heredaron las que están todas las que estamos tratando de que no haya ni una más pañuelos de color rosado pañuelos blancos también en fin el pañuelo de las madres es respetado en el mundo entero y ellas lograron trascender fronteras entre otros motivos el principal motivo es digamos el acierto de ellas mismas a medida que iban creciendo yo debo decir que las acompañaba muy principalmente la sabiduría el buen criterio en relaciones internacionales y el conocimiento también en todo sentido de Emilio Miñones fue un gran asesor de los primeros tiempos de las madres lo fue el hecho de ya no ser una búsqueda individual y ser colectiva acompañada qué significó en función no sólo de contención sino para realizar denuncias si lo hacían en conjunto si los sabias corpus los presentaban en conjunto si pidieron reunirse con Videla y las recibió o quién las recibió qué respuestas obtenían inclusive de la cúpula de la iglesia son varias preguntas pero vos irás desarrollando tengo mis propias certezas de dos aspectos por una parte el impulso a el impulso a distintas formas de búsqueda y de reclamo no se le hubiera ocurrido a alguien como Aida Sarti presentar un habeas corpus porque su mundo no es un mundo cercano al mundo penal no se le hubiera ocurrido a mi madre ir a un picnic porque no era de ir a picnics y de estar tanto al aire libre en plan de recreación todas juntas iban proponiendo y todas juntas decían sí vamos y vamos fulana mengana después cuando ellas recuerdan es gracioso me acuerdo de Aida Aida Sarti una madre muy querible que está en este momento en una residencia está muy atendida y muy atendida por su hija también que decía estuvimos a la puerta de tal diario estuvimos fulanita menganita y sutanita no sutanita no estuvo sí estuvo no te acordás que estuvo no no te acordás que sutanita fue esto también hay que reconocer es propio de la memoria la memoria es subjetiva y se está recreando constantemente pero las madres indudablemente la fuerza la recibieron del colectivo y lo que también hay que decir es que sus hermanas sus hermanas sus hermanas de militancia y de pasos adelante también eran las que consolaban cuando veían que los pasos no daban tanto adelante no tenían respuestas no hubo nunca una respuesta para ellas la aparición de Liliana a la luz pública de mi Liliana fue compartida en la plaza y dio enorme esperanza de que los desaparecidos vinieran la aparición de Anita Cariaga pero eso fue poco tiempo después acompañado por el terrible la terrible desaparición masiva de la iglesia Santa Cruz y de fuera de la iglesia Santa Cruz por eso a mi me gustaría que las nuevas generaciones piensen en el terror que había entonces y que coraje se requería para después de diciembre o en diciembre del año 77 después del 8 y 10 de diciembre de los secuestros de los 12 de la Santa Cruz el coraje que había que tener para ir a la plaza de nuevo sin Azucena tu madre había estado en la reunión esa en la Santa Cruz mi madre estaba estaban ese día de la Santa Cruz estaban reunidas en distintas iglesias y también casas porque se juntaba lo que en todos lados habían reunido para una solicitada que igual salió una de las iglesias en que había gente pero yo no María del Rosario Cerruti debe recordarlo porque me parece que ella estaba por ahí es una iglesia que queda en Medrano al 600 que es la iglesia no me acuerdo cómo se llama esa iglesia y mi madre estaba en la casa de Emilio Miñones a la casa de Emilio Miñones llegó María del Rosario de mudada y diciendo lo que había pasado y a cada casa llegaban las madres que sobrevivieron y cada uno de los que sobrevivieron contando eso tan terrible tu madre sin duda conoció a Alfredo Astiz mi madre lo conoció ella y le creyó exacto eso te iba a preguntar la primera en mi informe en mi conocimiento la primera que empezó a desconfiar de Astiz fue la señora de Neujavus Neujavus fue Ketty de Neujavus curiosamente Ketty de Neujavus con su hijo desaparecido era mujer de un militar que no estaba con la dictadura y que buscaba a su hijo desaparecido yo no he conocido al marido de Ketty pero Ketty lo vio desde un bar con otras compañeras desde un bar de Avenida de Mayo lo vio pasar Astiz después del secuestro de Santa Cruz ella no había visto que estuviera él ahí él no fue el que más se mostró en el secuestro pero se supo él pero se supo y Ketty decía yo antes recordaron que ella antes cuando lo vio pasar Astiz después del secuestro masivo recordaron que Ketty desconfiaba de él desde antes bueno entonces frente a esa situación y la desaparición de las madres y las moscas francesas este y otras compañeras vuelven a la plaza lo estás diciendo y en ese en ese en ese tiempo hubo algún viaje al exterior de alguna de las madres en esos primerísimos tiempos en esos primeros tiempos no lo sé no que yo sepa los viajes empezaron en el 78 y en el 79 en relación al año 1978 que se juega el mundial de fútbol acá en el país este es público conocimiento que viene todo el periodismo extranjero y las madres en su ronda de los jueves van hacia ellos que estando vos ya en el exilio pero bueno que nos podés contar este de tu madre o del resto que primero que que hicieron como se acercaron a ellos con que este demandas iban y que respuesta hubo después desde el exterior si la hubo en función a esas denuncias que hicieron en ese momento plena época de la dictadura y una importantísima preparación de la difusión que tenía que tener el mundial en Europa eso es lo que conocí la difusión del mundial en España nosotros sabíamos que las madres yo sabía por las llamadas telefónicas de mamá y de mis tías también y las llamadas telefónicas que nosotros les hacíamos arruinando teléfonos españoles y llamábamos gratis en época de mucha dificultad de encontrar trabajo sabíamos que las madres seguían denunciando fuertemente ante periodistas extranjeros durante el mundial en la plaza y les decían mientras están en el mundial festejando nuestros hijos dónde están nuestros hijos qué estarán pasando y todo lo que hemos visto en videos de la televisión holandesa por ejemplo lo que no sabíamos era lo que yo no sabía era que iban a formar parte de un grupo que en Madrid nos propusimos denunciar al almirante Lacoste el almirante Lacoste era el delegado que con un montón de dinero con mucha inteligencia hizo la difusión y la y procuró una imagen excelente de la de la dictadura argentina en España estuvimos con mi tía una de mis tías Mercedes que estaba visitándome en esos meses y otras compañeras que no llegamos a siete en una esquina repartiendo volantes y con un cartel que se manifestaba no me acuerdo la leyenda lo que decía pero se manifestaba en contra del mundial de fútbol en momentos preparado por la dictadura y se nos acercó un periodista de un periodista francés y nos dijo señoras permítanme que les diga lo siguiente el almirante Lacoste viene con un enorme aparato de de propaganda y eso puede ser peligroso para ustedes que son que no son muchas nos quería decir que éramos un triste grupúsculo yo creo que es más seguro para ustedes que no sigan manifestando aquí un periodista claramente de parte de nosotros eso ustedes en el exterior esto era en el exterior en combinación con lo que hacían las madres acá en 1979 llega al país a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tu madre se acercó hizo denuncia de qué modo y qué respuesta obtuvo si es que tuvo alguna en el momento mi madre con sus compañeras las madres que ya en esa época empezaban a formarse como asociación a tener una legalidad como asociación y alguna de mis tías hicieron todos los días de fila que había que hacer en Diagonal donde estaba donde estaba la Comisión Interamericana donde estaban los comisionados y denunciaron claramente y también gritaron cuando pasaban autos diciendo nosotros somos derechos humanos y vivando tratando de acallar el clamor de la gente en la calle con megáfonos que daban vivas al campeonato mundial de la juventud de fútbol que era simultáneo con la llegada y el trabajo de esa comisión ¿Cómo lo vivía tu madre? o sea la recepción de la Comisión Interamericana el hecho de que hayan venido acá ¿era solo tomar la denuncia o le daban una devolución en el momento a las madres? Probablemente la devolución fuera el hecho de tomar la denuncia porque ser escuchadas por los comisionados que ya bastaba no creo que ellos pudieran prometer más que la difusión de un informe importante ulterior informe que logró difundirse con fotocopias clandestinas también eso mismo deben de haber sentido las madres todas las madres Ebe también en una época se decía que Ebe jamás había ido a la Embajada Norteamericana claro que fue y claro que hizo bien en ir todas las madres iban a la Embajada Norteamericana en el año 77 y comienzos del 78 a entrevistarse con un funcionario norteamericano que las escuchaba que se llamó Tex Harris era tan funcionario como cualquier norteamericano y tan miembro de la Embajada como cualquiera pero ese muchacho ese señor se vio castigado por el Embajador que le gritaba lo sé en los pasillos de la Embajada Norteamericana en la Argentina le gritaba usted está mandando usted Harris está mandando otros informes al Departamento de Estado y no los que yo mando y yo soy el Embajador lo castigaron mandándolo a un puesto en no sé qué país que se suponía que era un castigo Tex Harris a su modo ayudó porque fue a la plaza una vez alguien lo debe haber convencido y si no es Emilio Miñones cerca le andará vaya a la plaza y mire vio las madres en la plaza habló con ellas y las recibió el solo recibirlas y decirles miren ustedes tienen razón era reparador cuán esperanzador fuera no lo sé no lo sé pero era que alguien te diga es así era reparador en 1981 se realiza la primera marcha de la resistencia vos estabas en el exterior pero digamos qué noticias te llegaron allá qué recordás qué sucedió cómo fue esa marcha de la resistencia y como lo viste desde afuera o sea qué te llegó allá que estaba sucediendo acá nos llegó algo que decía que algún con mis amigas yo decía cuánto esfuerzo de las madres 24 horas y mirá que son mayores porque creo que nos enteramos en la segunda de que ya era la segunda vez que se quedaban todo el día que se quedaban desde un miércoles más o menos a mediodía hasta un jueves en que se producía la marcha eso ya lo conocíamos y valorábamos y a la vez siempre estábamos con temor por ellas siempre estábamos con temor sabíamos que se hacía la marcha de la resistencia sabíamos eso lo sabíamos tu madre o junto con otras madres ya estamos en esa época en los 80 81 82 realizó viajes al exterior o sea fueron a hacer denuncias dónde fueron cómo fueron recepcionadas y qué respuestas obtenían hubo un que yo sepa de este grupo todavía chico de las madres de línea fundadora hubo un viaje de cuatro madres invitadas por Amnesty de Suecia cuyas militantes juntaron dinero creo que con motivo de ese viaje después de ese viaje y compraron la primera sede que tuvieron las madres que es un departamento en la calle Uruguay quienes viajaron fueron Georgie Eppelbaum la consuegra de Juan Helman María Eugenia García Herureta de Goyena mi madre y Carmen Lapaco si no me equivoco y se dividieron en dos gente de Amnesty las llevaba por algunos países de Europa otra gente de Amnesty las acompañaba incluso dándoles vitaminas por la noche y a mediodía para que estuvieran con salud en su gira las acompañaba por otros países de Europa yo llegué a conocer a alguna gente de Amnesty que las había acompañado y que se asombraba de cómo a las ocho de la noche seguían caminando rápido por ejemplo mi madre me consta un trabajador de Amnesty de Suecia se asombraba de que él iba con la lengua afuera atrás y las madres por ejemplo la mía caminaban con paso rápido eran incansables ¿dónde las llevaban? las llevaban a entrevistarse con primeros ministros con dirigentes de sindicatos con grupos de mujeres sobre todo eso y supongo que con algún presidente también pero no lo recuerdo mi madre me contaba hubo más giras mi madre y Carmen Lapacó estuvieron en Estados Unidos me acuerdo probablemente visitando contactos que les hubieran proporcionado del CELS y mi madre también estuvo con Ebe Bonafini a comienzos del 83 en una gira que fue importantísima porque empezó por España por varias regiones de España y recorrió también Francia e Italia por lo que recuerdo casi dos veces una gira muy muy importante donde ellas pedían mi madre lo pedía una un cerco un un cese de apoyos comerciales de los países a la dictadura argentina de hecho esto ya lo venían pidiendo en Estados Unidos se tomó una resolución que impidió cierto negocio comercial de los Estados Unidos con la dictadura no fue perdurable no significó el cese de toda relación comercial sino de determinado aspecto comercial por las denuncias contra la dictadura desde luego Estados Unidos dictadura que Estados Unidos conocía muy bien por su propia embajada no es cierto pero una vez hubo cierto resultado de esos pedidos en el año 82 se da la guerra de Malvinas el tema de Malvinas sí sí te escucho el tema de Malvinas significó mucha reflexión para las madres porque decían son argentinas tienen razón los militares pero cómo hacemos después de la primera y gigantesca manifestación por Malvinas cómo hacemos para seguir con nuestra ronda y para criticar a los militares que están convocando a la gente de nuevo un jueves las madres casi digamos en ese grupo de madres sus informantes también éramos los de afuera ellas sabían cómo marchaba Malvinas ellas sabían que se encaminaba todo a una cosa terrible a un fracaso terrible el hallazgo de esa frase creada por Delia Giovanola de Abuelas yo creía que había sido Marta Vázquez no era Delia una frase que para mí tiene la grandeza la síntesis de las frases de Gandhi cuando conducía a su pueblo a un sitio o a otro las Malvinas son argentinas punto los desaparecidos también esa frase extraordinaria se mostró en la plaza en momentos en la ronda de las madres en momentos en que un grupo de extranjeros caminaban por la plaza desafiando a las madres y criticándolas y ahí se ve en videos que ha filmado Tristan Bauer se ve a Perla Wasserman gritándoles en inglés nosotros no queremos la guerra nosotros estamos en contra de la guerra nosotros la dictadura ha secuestrado a nuestros hijos y en castellano en una escena que yo no conocía no la conocía muy muy emocionante todas 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 fueron a la plaza todas fueron a la plaza pero todas llevaron el cartel los desaparecidos también termina finalmente la dictadura comienza el periodo nuevo la democracia elecciones año 1983 y frente al retorno de la democracia el que sale triunfador y asume la presidencia es Raúl Alfonsín ¿qué expectativas tenían las madres en principio? si se reunieron con él y en el caso de haberse reunido con él ¿en qué consistió esa reunión y qué obtuvieron como respuesta? hubo mucha expectativa más que la que teníamos en Europa a donde Alfonsín viajó antes de asumir y nos pidió que volviéramos en un salón con más de mil personas más de mil exiliados las madres con el gobierno de Raúl Alfonsín ante las tremendas expectativas que tuvieron las tuvieron que mensurar las tuvieron que llevar a su dimensión en la entrevista con Alfonsín porque él les dijo lo que iba a poder hacer no lo que no iba a poder hacer lo que él iba a poder hacer era un juicio donde hubiera porque había tres clases de responsables los que daban la orden los que cumplían la orden y los más los subalternos que también cumplían la orden pero tenían que obedecer los que daban la orden eran los primeros responsables que tenían que estar presos fueron los integrantes de las tres primeras juntas incluso no de la cuarta no sé por qué los que cumplían la orden según el doctor Alfonsín tal vez no iban a ser alcanzados por el juicio y de los terceros no sé qué les puede haber dicho pero no les prometió que iban a recuperar a los desaparecidos tampoco les prometió que las fotos de los desaparecidos fueran publicadas en televisión como debió haber sido eso hubiera significado muchísimo y las fotos ni las fotos de los niños tampoco eso hubiera recuperado montones de niños montones creo que el presidente tenía claro que no podía de hecho los levantamientos demostraron demostraron que la dictadura no estaba tan terminada nosotros yo por lo menos personalmente con el paso del tiempo he llegado a comprender que cuando tenés los sables apuntando y las las armas apuntándote no es tan probable que vos puedas avanzar mucho por más presidente primer presidente constitucional que seas y lamento la falta de fe en la movilización del pueblo que sí motivó después digamos la enorme presión del presidente Alfonsín para que nuestro congreso aprobara las leyes de impunidad ahora en esa reunión hiciste recién mención de los niños en esa reunión había madres y abuelas que estaban buscando a sus nietos que nacieron en cautiverio fueron arrebatados tampoco a ellas les propuso algo diferente para para colaborar o en la búsqueda de esos niños o sea la organización continuaba sola o con respaldo del gobierno no puedo recordar respaldo alguno de parte de Alfonsín no puedo recordar respaldo respaldo alguno bueno también antes del juicio para recaudar información él digamos o el gobierno establece esta comisión llamada CONADEP donde algunos estaban de acuerdo en ir o no a declarar tu madre fue ustedes fueron mi madre después me contó y Liliana también me contó que mamá le había dicho a Liliana mira no estoy de acuerdo con no ir cuando no tenés nada esto es lo único que tenés hay que ir pero si la mayoría de las madres ha decidido que no yo no puedo ir Liliana anda vos treta para que la denuncia se hiciera Liliana fue y presentó su denuncia ante la CONADEP y muchísima gente fue y presentó su denuncia era lo que había en medio del mar te estás ahogando llega el único tronco del que te podés agarrar era lo que había Liliana hace su denuncia por el secuestro de ella o por el de ella y Daniel por el de Daniel y el de ella Liliana recién en el juicio se acordó un poco más de sí misma y eso lo hizo recordar Luisa Mora como que Liliana no se presenta como testigo si ella como testigo víctima si ella es víctima porque Liliana todo lo que pretendía era denunciar el tema de Daniel o sea que en el 85 cuando se hace el juicio a la Junta Liliana declara tu madre Liliana cuando se hace el juicio a la Junta no se denunció el caso de Daniel después con los juicios ya después del 2005 ahí sí o sea que en el juicio a la Junta no van ni ella ni tu madre ni ella ni Daniel bueno ya más en el año 86 este se produce la separación de madres de la asociación y se forma la niña fundadora qué determinación tomó tu madre mi madre decía tenía mucho sentido del humor siempre y decía nosotros hicimos un mal divorcio dejamos los archivos dejamos la plata que había dejamos todo lo que estaba guardado en madres lo dejamos y no fuimos sin nada hicimos un mal divorcio ella el divorcio hasta hoy sigue siendo doloroso para las madres que formaron la línea fundadora ha sido muy duro ha sido pero ha sido inevitable tal como pasa en un divorcio por eso mi madre hablaba de divorcio tal como pasa en un divorcio en que los motivos de división existen se agrandan durante mucho tiempo la separación es el momento final de un largo proceso yo no conocía ese proceso mi madre nunca me habló de él pero al llegar a la Argentina en el 86 en marzo del 86 ahí lo conocí mi relación fue con las madres fundadoras ¿no es cierto? con tantas madres cuyo nombre llevamos como algo como algo que nos honra si lo nombramos y la idea que yo tengo y que desarrollé en un breve libro que escribí que se llama Desovillando la historia es que los motivos de la división de madres fueron muchos pero que todos se concentran en un motivo de procedimientos autoritarios en el gran autoritarismo de Ebe un autoritarismo bastante extremo que hacía imposible casi trabajar cerca de ella este autoritarismo llevó a que Chela Mignone Margarita Groper mi madre Carmen Lapacó Georgie Eppelbaum no sé Poema Axelman todas ellas se separaran algunas madres se fueron incluso pero la mayoría de las que se iban separando del grupo de madres fueron a línea fundadora se vivió muy muy dolorosamente y las madres de línea fundadora casi llego a poner eso en mi libro fueron las que menos hablaban de la separación incluso en comunicados en que era necesario aclarar que el comunicado estaba firmado por línea fundadora costaba bastante que pusieran madres de Plaza de Mayo en línea fundadora pese a que en abril del año 86 un documento de las madres que yo leí justamente leí poco tiempo después y que figura incluso en el libro que sobre las madres escribió Ulises Gorini un libro monumental sobre las madres ese documento lo podemos encontrar ahí en ese documento las madres declaran haber formado la línea fundadora entonces es la formalidad de haber constituido esa línea que por cierto tiene personería jurídica la asociación que hasta su fallecimiento dirigió Eve no lo tenía y son más formales en ese sentido en mostrar las asambleas los balances todo eso en esa separación las consignas cambiaron en línea fundadora o continuó aparición con vida y los procederes digamos de una u otra cambiaron o sea cómo continúa en la línea fundadora no sé decir si hubo procedimientos distintos porque buscaban lo mismo hasta el último momento ambas líneas de madres buscaban lo mismo pero ya hacía creo necesario aclarar según mi leal saber y entender ya hacía tiempo que no se usaba la consigna aparición con vida que fue tan potente en los primeros años y no se usaba porque fue una consigna debatida la aparición con vida empezó a significar bastante contradicción para quienes reconocían que había desaparecidos que habían sido encontrados muertos iban apareciendo algunos cuerpos iban siendo identificados por la valiosa tarea de los antropólogos forenses y la consigna fue mantenida más tiempo por el grupo de EVE que por las madres de línea fundadora las madres de línea fundadora no tuvieron esa consigna tuvieron otras consignas que eran por ejemplo fue extraño fue contradictorio que en plaza de mayo en la época de Menem repartiéramos unos triangulitos como pañuelos de papel que decían no al indulto y que las madres del grupo de EVE repartieran unos volantes con otra forma que decían no al pedido de no al indulto entonces los conocimos a esos volantes porque algunas personas nos lo traían y nos decían no entendemos como no al pedido de no al indulto efectivamente no lo entendemos a partir del secuestro de tu hermano te vas al exilio bueno cómo fue dónde te exiliaste cómo lo viviste qué denuncias hicieron en realidad no queríamos irnos al exilio pero en junio del del año 77 secuestraron como contaba al socio de Daniel mi hermano y mi cuñada mi querida Liliana dijo siento como un círculo que cae que cada vez se va acercando más sobre mí ella pensó que se avecinaba un nuevo una nueva tanda de secuestros de abogados con el secuestro de Brocken y por eso nos fuimos nos fuimos y allí fuimos recibidos por sacerdotes algunos casados otros no amigos míos nos sentimos muy bien en España y empezamos sobre todo yo a buscar trabajo lo primero aunque inauguramos nuestro exilio con una visita a Andalucía porque yo les decía nos esperan años complicados y tareas complicadas tenemos un poco de plata vámonos vámonos y demos una vuelta por Córdoba por Sevilla y en especial por Granada y volvimos mi amiga y cuñada consiguió un trabajo en una oficina donde todavía no sabemos qué es lo que hacía porque porque no le daban más que unas tareas de fotocopias muy elementales y yo conseguí trabajo como enfermera yo tengo título de enfermera como enfermera conseguí trabajo en un sanatorio llamado San Francisco pero pasado el tiempo Liliana siguió trabajando y yo conseguí un trabajo muy de mi gusto en una distribuidora de libros y exportadora de libros cuyo secretario era un amigo mío que me nombró como su secretaria aprendí mucho allí mientras tanto me iba acercando en cierto modo más que Liliana ella había tenido su cuerpo dentro del infierno ¿verdad? yo me fui acercando más a un grupo llamado COSPA Comisión de Solidaridad con el pueblo argentino el COSPA madrileño estaba formado por unas cuantas mujeres capitaneadas con mano férrea por Sacha Rutila Artés Sacha Artés Rutila en realidad que es abuela de Plaza de Mayo Sacha es una persona muy polémica motivó muchas polémicas dentro del COSPA éramos mujeres familiares hombres hubo pocos pero hicimos bastantes cosas y yo iba cayendo del catre despacito le debo al exilio varias cosas le debo al exilio haber ido aprendiendo la dimensión política de la vida lamentablemente se la debo a la desaparición de Daniel en primer lugar le debo al exilio haber visto Latinoamérica y haberme dado cuenta de que yo era de Latinoamérica creo que la cultura nuestra que era siempre fraterna siempre antiguerra siempre la familiar siempre fraterna con la gente en realidad no era muy latinoamericana no existía para nosotros mucho América Latina pese a que mi madre hablaba poco de sus años en Centroamérica pero yo soy reconocida como centroamericana cuando voy a Centroamérica es como si hubiera vivido siempre ahí es porque pasé la infancia ahí no se pasa sin consecuencias en los modos culturales probablemente yo creo que en mí eso se comprueba y lo que conocí desde España de Latinoamérica conocí mejor Cuba conocí Cuba además desde allí conocí Nicaragua estuve en Nicaragua en España la clase religiosa avanzada decía nosotros si no vamos a Nicaragua es porque somos unos gilipollas así esta frase la escuché todos iban a Nicaragua a colaborar toda aquella gente de iglesia que yo conocía gran aprendizaje para mí pero yo también estaba con gente que no era de iglesia también vi lo que era la CADU también admiré la forma como trabajaba la CADU critiqué y admiré porque según nuestro criterio de entonces no se podía estar almorzando o cenando con un represor y sin embargo la CADU en el año 82 por suerte recibió a Peregrino Fernández un policía que contó exactamente quiénes eran los responsables del asesinato de Monseñor Angelelli y cómo era Arguindegui y lo que era la represión policial si lo contaba por resentimiento a su suegro puede ser pero la CADU hacía bien y nosotros estábamos equivocados cuando hice un trabajo también contabilizando niños secuestrados junto con Lili Mazzaferro que su hija vivía en el mismo edificio mío estuve mucho con Lili Mazzaferro y reconozco que valoré especialmente a mi preferido Rodolfo Matarolo de la CADU Rodolfo Matarolo es mi es mi ídolo lamentablemente no vive ya Rodolfo ¿esto lo hacías en compañía o sea lo hacías junto con Liliana o había otra familiar no yo que tenía Liliana tenía otros horarios y todo lo comentaba con ella por la noche hasta que ella armó una pareja con un misionero radical que había pasado un año de cárcel por defender presos políticos llamado y alguien que yo quiero mucho llamado Osvaldo Dei Castelli ¿tenías otra familiar allá en el exilio? ¿estuviste con alguna tía? no sí me equivoco al decir que no al exilio viajaron dos de mis tías y mi madre con la mayor frecuencia que pudo mi madre aprovechaba cuando iba a Ginebra y peleaban ahí junto con Eve o con otras o con las madres de familiares o con Marta Vázquez contra el entonces embajador Martínez ante Naciones Unidas y después pasaba por pasaba por por Madrid o iba yo yo he ido también a Ginebra y mis tías dos de mis tías las dos menores algunos meses vivieron en mi casa una y otro tiempo otra eso fue muy lindo para mí también Liliana regresa antes que vos a la Argentina Liliana regresa antes llega la época de Alfonsín se afloja todo la invita muchos exiliados empiezan a volver y Liliana decidió volver como decidió el hijo de Alba Lanzillotto el varón de los hijos que es toda gente que yo conocí allí que es casi como mi familia y nosotros otros volvimos demoramos un poco más yo tenía buen trabajo no me daba ganas de volver hasta que comprendí que soy latinoamericana y sobre todo mi familia quiero vivir cerca de mi familia y me volví con muchas sin haber vivido tanto tanto yo viví el exilio momentos muy duros hemos vivido pero no viví el la disconformidad de estar entre españoles como les ha pasado a varios militantes que al contrario algunos volviendo después a Buenos Aires buscaban conversar con porteros gallegos o andaluces extrañando a los españoles hay la gente más militante también tiene sus penares sus pesares yo era una militante más nueva donde todo que todo lo descubría no soy una vieja soy una vieja pero no una antigua militante entonces para mí todo era fresco todo era nuevo todo era extremo estaba en contra de las elecciones cambié mi modo de pensar porque me puse más realista y cuando me han acusado de posibilista le digo mira sí probable yo no soy una persona revolucionaria jamás voy a andar con un retrato de Ernesto de Ernesto Guevara nunca voy a andar con un retrato de él porque para ponerte un retrato de él tenés que seguirlo hasta sus últimas consecuencias es creo difícil admirar a alguna persona más que a esa pero no me animo probablemente a ser parecida al Che ¿cuándo volvés a la Argentina? ¿qué año? volví cuando por fin fui juntando fui haciendo incluso algunas maniobras para volver yo estaba en casa de gente amiga vivía en casa de gente muy amiga y me fui a vivir cuando se vendió esa casa y colaboramos con otra amiga mía incluso en cómo se disponía de la herencia éramos encargadas de hacer cumplir la herencia hasta tal punto era amiga esta gente amiga nuestra decidí ir a vivir a casa de una pareja muy querida con tres chiquitos porque sabía que con esos hermanos míos no podía quedarme demasiado tiempo ellos cuando yo les propuse vivir con ellos unos meses me dijeron ya está preparada la habitación era como que se sabía pero yo no iba a quedarme en una familia con tres chicos que he amado y que sigo amando son preciosos muchos meses sabía que tenía que comprar un boleto de vuelta y lo compré no solo lo compré sino que me lo pagaron una organización llamada Zoom Servicio Universitario Mundial pagó el pasaje de vuelta a muchos argentinos lo recuerden o no en mi caso solo el pasaje no pedí un proyecto apoyo para un proyecto que fuera una empresa sencilla otros sí pidieron y armaron un modo de vida al llegar yo volví a casa ¿volvés? ¿en qué año? volví en marzo del 86 ¿cómo fue ese primer tiempo? para mí fue feliz ahí la conocí ahí conocí nuevos amigos debo decir conocí todo el ámbito del movimiento ecuménico por los derechos humanos donde presentada por una amiga mía que había formado el centro de documentación en esa época en que aún no había computación del MED yo me sentí muy bien al volver en la misma forma que amo a los amigos españoles que tengo no tuve esa por eso no sé si lo expliqué bien pero hubo muchos desajustes de muchos argentinos estamos en España pero no queremos a los españoles y yo encontré que los españoles eran solidarios con nosotros y eran grandes amigos nuestros con las características propias de un pueblo que ha vivido tanto tiempo bajo una dictadura no es cierto y al volver aquí de nuevo no dejaba una no había dejado una Argentina en la que yo pusiera mi militancia al contrario volvía a ver la Argentina recién como militante entonces me adecué muy bien no no pasé los terribles problemas que pasaron muchos que volvieron del exilio ¿dónde fuiste a vivir y cómo te insertaste laboralmente? tuve un trabajo y di clases como profesora en el Sagrado Corazón de Castelar de Castelar no de Almagro clases de literatura española que era mi especialidad y empecé a militar en forma personal y no de lejos con las madres fui a la plaza la encontré a pleno fui enterándome de la división de madres tuve mucha relación con Georgie Eppelbaum que cuya casa era una suerte de salón político no cultural pero salón político en esa casa yo he escuchado a investigadores extranjeros a Robert Cox que había sido director del Buenos Aires Herald un señor de derechas pero tan buen periodista tan honrado periodista que fue el que denunciaba con nombre y apellido lo que ante su redacción iba con nombre y apellido como familias de desaparecidos Robert Cox le salvó la vida a a una amiga mía a una española que hoy es amiga mía que estaba sola durante meses presa en Campos de Mayo clandestina entre Emilio Mignone y Cox empezaron a denunciar hasta que el rey se la llevó Juan Carlos de España en la época en que vino ¿participaste de algún organismo de derechos humanos? enseguida participé en Madres y también en el Med que para mí era una militancia aunque en el Med tuve trabajo rentado con poca renta diré pero tuve un trabajo participé en Madres participé por ejemplo muy pronto en un juicio ético el subpresidente era Monseñor Novak que era también un copresidente del Med juicio ético a la dictadura que se hizo en la facultad de medicina donde por cierto creo que que puedo decirlo las Madres de la Asociación de EVE no pudieron participar porque no iban a ningún acto ni a ninguna instancia organizativa donde estuvieran las Madres de Línea Fundadora en vez de ir también y participar también entonces estábamos solamente quienes colaborábamos con las Madres de la Línea Fundadora y las Madres mismas todo esto Estela Carlotto por ejemplo lo recuerda muy bien pronto muy pronto participé de Fedefam Fedefam era en realidad un rejunte una organización de padres y madres sobre todo pero también fueron apareciendo hermanos de desaparecidos de toda América incluso en determinado momento hubo haitianos que ahora los convocamos al Congreso de Fedefam que tendrá lugar esta semana en Buenos Aires pero no no sé si conseguirán viajar Fedefam se creó con presencia de varias Madres Argentinas y de otros países muy especialmente centroamericanas en Costa Rica en San José de Costa Rica en el año 81 se deben haber sentido muy fuertes como grupo porque eso pasó en enero y Sacha vino y después nos lo contó en España y en diciembre de ese año se hizo un segundo encuentro en Caracas que estos padres y madres denominaron segundo congreso por eso llamar congreso a la segunda reunión cuando recién empezaban a formarse me hace mucha gracia pero muestra la fuerza con que empezó ya en el segundo congreso dijeron convención necesitamos una convención y eximios expertos en derecho internacional de todos los países de Cuba de Uruguay de un chileno y nuestros argentinos en eso andaban Matarolo en eso andaba Horacio Ravena en eso andaba Alfredo Galetti también lamentablemente fallecido poco tiempo después y cuando yo volví de España se estaba a punto de realizarse un gran congreso de Fedefam en Buenos Aires ¿qué madre era la que más trabajaba para el congreso Elida Galetti? yo me ofrecí a sacar resumen de los informes que en esa época buena época para Fedefam quienes iban a participar de cada país enviaban con tiempo aquello que iban a decir y yo ya sacaba el extracto digamos de eso ¿no? no me fui de Fedefam desde ese momento bueno a partir del momento de la declaración de las leyes de obediencia de vida punto final ¿qué acciones y desde dónde colaboraste y cómo fue esa lucha en ese momento antes del otro periodo? trabajé bastante desde el MED por ejemplo en la marcha contra el exilio de Menem esa marcha fue prácticamente organizada por el MED y fue enorme las tiempos después ¿verdad? también las leyes de Alfonsín a mí me pescaron todavía la primera de las leyes fue en el 85 y la otra fue en el 86 creo no o una fue en el 86 y otra en el 87 porque podían estar avanzando los juicios ¿no es cierto? yo ya estaba aquí en esa época estuve en todas las marchas y participé un poco en la organización de la marcha contra el indulto en especial en que también hay cosas contradictorias en los organismos el grupo de EVE hizo una contramarcha marchando en contra de toda la enorme riada hay artículos periodísticos que tenemos que comentan sorprendidos ese hecho porque era una multitud gigantesca la marcha contra el indulto gigantesca todas esas marchas también fueron dando identidad al organismo al movimiento de derechos humanos que ya la tenía es un movimiento de derechos humanos que sabe que ha sido fuerte y que tiene capacidad de convocatoria aún ¿no? En 1989 asume Menem y luego viene también se agrega este a la obediencia de vida y punto final del indulto ¿no es cierto? entonces en esa lucha que llevan adelante los organismos te quiero consultar preguntar si además de eso se suman partidos políticos organizaciones sociales ¿cómo se sigue adelante? ¿qué efecto y cómo era acompañado por la sociedad eso? En la experiencia mía habría que recordar las primeras marchas las primeras acciones de las madres y de las abuelas que eran bastante solitarias si se puede fijar una fecha de clivaje en la opinión pública del país para mí es marzo del año 95 cuando Horacio Verbisky consigue una hazaña para mí que es que hable Adolfo Zilingo que vaya a la televisión y cambie con sus palabras la opinión pública nos consta hay montones de anécdotas que nos traen la evidencia de que dos días antes o tres quienes estaban en contra de las abuelas empezaron a hablar a favor de abuelas quienes decían que las madres ¿por qué no dejaban las cosas del pasado? preguntaban con interés ¿a las madres hicieron eso? fue asombroso porque el represor habló claro y eso significó para mí como una especie de punto de partida de mayor apoyo gradual por parte de la sociedad civil en las marchas en la plaza en las marchas a que se convocaba a lo grande digamos por parte de los organismos con indudable creciente presencia de partidos políticos de entonces de sindicatos de entonces yo recuerdo reuniones estando yo en madres reuniones con camioneros con un señor cuyo nombre quiero recordar porque era muy solidario de cañoneros antes antes de que Hugo llamara hace unos años a un acto que fue muy grande y que habría que haber apoyado las madres no quisieron apoyarlo las madres de línea fundadora me refiero pero yo sí dije que iba a ir y sí lo apoyé porque era un acto que surgía de muchos sindicatos que peleaban para que ese acto se produjera y Hugo Moyano dijo preguntó compañeros que nos pasó que en tantos años no hemos hecho un acto como este cuando lo inauguró ese fue en el gobierno de Menem me parece tendría que buscar la fecha pero quiero decir mucho tiempo antes las madres por lo menos tenían entrevistas con los bancarios con la gente de Suteba con los con camioneros y sobre todo con docentes y ellos apoyaban las marchas de las madres venían a las marchas semanales y apoyaban los grandes actos en ese año nace digamos la agrupación hijos bueno qué significó eso para las madres las abuelas de qué manera interactuaban y se acompañaban en lo que se denominaba los escraches que justamente nacieron porque si no hay justicia hay escrache digamos entonces contame un poco de esa época y cómo los recibieron a estos hijos las madres hay una especie de debe haber varios antecedentes uno de los antecedentes es un acto muy grande que las madres de línea fundadora hicieron en el parque Las Heras en noviembre del 95 para presentar las pancartas y en determinado momento los periodistas corrieron porque dicen hay un montón de hijos juntos que se quieren sacar fotos y nos hacía mucha gracia que una de las madres corriera y se sacara foto con los hijos Matilde Meribos que una gran madre se sacó también ella con todos los hijos creo que no estaban todavía constituidos como tales pero evidentemente ya estaban viéndose a sí mismos como hijos de hecho en años anteriores los hijos varios hijos festejaron una ley de Alfonsín una ley que en realidad terminó aprobándose en la época de Menem la ley de exención del servicio militar para hermanos o hijos hermanos chicos o hijos de desaparecidos cuyos fundamentos eran tan excelentes que los militares hacían lobby para que esta ley no se aprobara es poco conocida por hijos esa ley y poco recordada por los organismos pero yo recuerdo perfectamente bien la celebración cuando la ley fue aprobada que Carmen Lapacó volvió a su casa con un taxista que le preguntó ¿estuvo buena la fiesta? por el olor a champán de la ropa uno de los hijos tiraba champán contra las madres contra la ropa de las madres en el momento en el apogeo de la fiesta en la calle ¿acompañaban las madres? todo eso pasó ¿los escraches acompañaban? sí las madres acompañaban los escraches acompañaban esa ley que favorecía a hijos las madres de línea fundadora y acompañaron el nacimiento de hijos y su mostración como grupo aparte con felicidad recuerdo que hubo un acto de hijos que yo creo que fue el primero en Plaza de Mayo en protesta porque había salido elegido gobernador de Tucumán Domingo Busi o por lo menos era un acto grandecito de los primeros de hijos en que ellos también lo han olvidado pero el sacerdote que fue y habló se llamó Jerónimo Podestá ellos después no han recordado eso el más visionario de los curas del tercer mundo por así decir bueno fuimos a tomar un café a la embajada del café y mi madre dijo compañeras hoy puedo morir tranquila porque han nacido los hijos quienes somos hermanos también sentimos que se nos dejaba un poco de lado porque si mi madre podía morir tranquila después de tantos años trabajando con ella por derechos digamos estábamos un poco ninguneados en el discurso por lo menos yo no estaba para nada ninguneada por mi madre pero hijos daba más esperanza que los hermanos que no nos habíamos constituido como grupo los hermanos nos constituimos como un grupo que no duró tantos años en el 2000 vamos a ir a Jujuy creo que vos no podés hacer un buen relato en relación a qué sucedió la noche del apagón así la conocemos en qué consistió y qué nos podrías decir sobre Olga Heredes yo conocí lo que había sucedido en la noche del apagón y todo lo que seguía a ello recién cuando volví a Buenos Aires cuando mi madre me dijo tengo una amiga es una madre mejor dicho es una esposa y es muy luchadora y nosotros la apoyamos mucho mi madre fue quizá la madre que más veces fue en los comienzos y sobre todo se quedaba con ella después Olga se quedaba sola en un país en una ciudad pequeña que depende totalmente de Ledesma donde hay represores para arriba y para abajo para repartir a gusto en la noche del apagón que no fue una sola noche fueron varias noches en realidad se produjo algo que fue la apoteosis de la represión que se ejerce contra determinada clase de trabajadores de Ledesma no contra todos los funcionarios de Ledesma viven muy bien tienen casas hermosas pero los trabajadores del surco no están bien y cada vez están peor porque cada vez hacen menos falta personas cada vez hay mejores máquinas es un problema que trasciende incluso a Ledesma en esa época muchos trabajadores del surco que desde al menos un siglo y pico antes eran traídos de comunidades indígenas en trenes con la promesa de tener casa y comida y no tenían para nada buena casa y no tenían para nada buena comida esas familias regresaban con un chiquito o con ninguno y habían ido con cuatro o con cinco chicos eso es eso lo decía el doctor Aredes y lo decía Olga constantemente la represión se produjo cuando los dueños del ingenio Ledesma decidieron hacerla hay testigos de dentro la el matrimonio testigo de que había listas que revisaba Blackie y decía a este sacalo y a este por qué no lo pones están muertos ambos pero a mí me fue dado ese testimonio Matilde Herrera una de las más conocidas y de las más inteligentes de las abuelas casada en segundas nupcias o que armó pareja con un gran escultor argentino cuya escultura en pequeño de tres personas se en el parque de la memoria se hizo grande y se instaló Roberto Eisenberg marido y compañero por lo menos de Matilde y que había hecho una escultura en memoria de los tres hijos de su mujer ella vio las listas que en la en el almuerzo familiar de la familia Ledesma a donde su marido y ella estaban invitados los Blackie son no los Ledesma los Blackie son mecenas cuando les interesa un pintor lo invitan varios días a la rosadita ahí se preparó y esa noche empezó se preparó desde antes y esa noche hubo varias noches a partir del 20 de julio del año 76 y fueron desaparecidas centenares de personas de los cuales treinta y pico no volvieron hoy parece que hay el número de 50 nombres que no volvieron nunca los demás volvieron y se comienzan se comienzan las marchas participaste mucho mucho las marchas cuando yo volví en el 86 llevaban tres años o cuatro de marchas o dos tres cuatro quizás cuatro y las marchas habían sido impulsadas por una persona Olga Márquez ya sin su marido con mucha con mucho empeño de ir a hablar con las madrecitas hay que pensar que esas madres que hasta último momento a veces eran reticentes eran reticentes porque primero hay que ver cómo comprendían las cosas segundo en Calilegua o en Libertador o incluso algunas tucumanas segundo tenían uno o dos hijos desaparecidos y por ahí tenían dos trabajando en el ingenio la señora de Garnica la recuerdo en discusiones que no habláramos mal del ingenio Ledesma pero el ingenio Ledesma era el desaparecedor porque es el gran padre que te da la vida y que te la quita como militar en una circunstancia así solo Olga pudo fue creando una marcha cuando yo me agregué a partir del 86 o tal vez del 87 éramos 28 27 gente del MAS iba Luisa Mora iba mi madre no iban otras madres antes antes habían ido también otras y después siguieron yendo mi madre siempre de todas la mejor amiga de Olga y cuando yo la conocí a Olga en realidad yo la había conocido antes y ella me había contado cosas antes pero en el mismo año 86 puedo contar después por qué cómo la conocí a Olga la conocí en Nicaragua la marcha estaba sostenida a veces hasta por un borrachito que era el borrachito de cada marcha por un señor mayor que tenía un su hermano desaparecido que nos contaba cómo era el jarabe que tomaba y que tosía un año y al año siguiente tosía y nosotros le decíamos pero fulanito don fulanito no es bueno ese remedio y es lo que da Ledesma todo eso hace que uno comprenda mejor lo que fue ese médico hermano marido de Olga que la plaza tendría que la plaza de Libertador tendría que tener su nombre la mejor calle tendría que llamarse Luis Aredes fue yo salía con Olga y las familias nos detenían hablándonos de cómo era el doctor Aredes estoy cansada de escuchar eso sintéticamente mencionanos qué denunciaba Luis Aredes denunciaban que en la marcha del apagón basándose en que siempre ha habido apagones y desaparecido gente y se le echaba la gente decía fue el familiar fue el familiar con F mayúscula un personaje mitológico que se se comió al obrero siempre ha habido desapariciones de los trabajadores que protestaban la culpa la tenía el familiar y la desaparición sucedía a una a un apagón no es el primer apagón ni es la única provincia que ha tenido apagones denunciaban que en julio del 76 los apagones habían sido el modo de utilizar los vagones del Edesma vagones cuyos conductores Ricardo Aredes conocía y los veía él estuvo y veía que iban por la noche y se paraban en lo oscuro con iluminación de los faros en determinada casa esa persona está desaparecida eso lo conoce Ricardo hijo de Olga Aredes que las desapariciones las cometieron a lo grande en esas circunstancias de trabajadores y de estudiantes Luis era médico y las denuncias Luis padre era médico lo que hacía como como médico era denuncias sobre qué que ocasionaba el ingenio en la salud el Luis padre lo que denunciaba Luis padre Luis Aredes a que por supuesto no llegué a conocer el que todavía estamos buscando se está buscando su cuerpo en la zona de Guerrero todavía Luis Aredes denunciaba que Ledesma no pagaba impuestos y que avanzaba sobre tierras que sacando a la gente y que a la gente sobre todo esa era la principal denuncia no le daba la medicación que esa gente tenía él decía que cuando protestó siendo un médico joven que no hacía tanto tiempo que trabajaba en Ledesma como médico de la empresa le dijeron mire usted gasta mucho Aredes usted gasta demasiado usted es un presupuesto para nosotros está gastando un montón de farmacia entonces y nosotros a estos trabajadores los reemplazamos en cualquier momento si uno se muere enseguida es reemplazado por otro esas palabras fueron dichas por el capataz de Ledesma capatazes fueron varios por el encargado de personal y Aredes abrió una farmacia que pagaba él lo que fueran a buscar que él les recomendaba lo pagaba él no es un médico realmente generoso 1999 asume el gobierno de la alianza de la RUA nuevamente la pregunta es bueno qué expectativas ahí nuevamente ponen las madres si es que la pusieron si pidieron alguna reunión y mantuvieron alguna conversación con el presidente yo no recuerdo que hayan sido recibidas por de la RUA por ejemplo la verdad es que no lo recuerdo si terminado el periodo de la alianza caóticamente terminado la Argentina entra en una sucesión de presidencias una de las cuales fue el Adolfo tal como él dice que hay que llamarlo Adolfo Rodríguez él sí las recibió a las madres porque las madres aprovechaban dondequiera que fuese el ir a pedirle que se publicaran los archivos sobre todo esa vez le pedimos fue una hora también que se publicaran los archivos en ese final caótico de la alianza que dejó muertos en la calle y participaron las madres vos participaste yo estaba sola en mi casa con mi tía no la podía dejar por la noche pero angustiadas veíamos por televisión lo que sucedía en Plaza de Mayo donde yo hubiera querido estar no estuve pero qué coraje tuvieron las madres todas ahí fueron madres de toda la haya qué coraje en la plaza y cómo se las trató de mal bueno había realmente hubo una anomia que venía en cierto modo con de la Rúa yo creo que con Menem un poco también si la sociedad pierde normas yo no es que esté detrás de las reglas rígidas pero si la sociedad pierde sus normas hemos estudiado se crea no es cierto lo que se llama el estado de naturaleza cada uno agarra lo que puede combate contra el que puede y se parapeta en su búnker ese riesgo por ejemplo para mí corrió corrió esto lo digo a modo de reflexión corrió Perú en determinado momento hasta que llegó Fujimori contradictoriamente y eso para mí es motivo de reflexión la dictadura te devuelve normas por eso también hay gente que prefiere dictaduras porque ve claro todo la democracia si degrada como degradó después de Menem con Menem y después de Menem no hay norma que exista entonces realmente no sabes a quién seguir o no sabes qué actitud tomar ¿qué hago? me están diciendo que hay estado de sitio me quedo en mi casa o voy a la plaza ¿qué anomia? el presidente del país te decía que te quedaras en tu casa y la gente salió es el mayor ejemplo para mí de que las reglas estaban resquebrajadas pero eso también sucede para destruir lo social algo algo parecido me parece a mí quiere un gobierno como el de Macri destruir las normas con las cuales convivimos vamos al año 2003 y después de esa sucesión de gobiernos asume la presidencia Néstor Kirchner las preguntas son siempre iguales porque en cada gobierno me imagino las expectativas que habrán puesto cuáles pusieron en este en esta ocasión si se reunieron los organismos y demás con el presidente el nuevo presidente de qué hablaron qué reclamos le llevaron y qué resultados obtuvieron empiezo empiezo por algo muy personal que es que cuando lo nombraron a Kirchner justamente me perdí parte de la ceremonia cuando llegué a mi casa mi tía acérrima ante peronista en sus años mozos pero que había conversado con Daniel mucho sobre el peronismo me dijo me gusta este muchacho y a partir de ese momento le gustó ese muchacho yo digo como la conquistó a mi tía así como conquistó a mi tía conquistó a otros nos encontramos las madres y las abuelas y quienes con ellas colaboramos con un cambio muy grande Matarolo diría fue un encuentro entre las reivindicaciones de un fuerte movimiento de derechos humanos y un gobierno que abrió las puertas a esto no es cierto no solo veíamos un presidente diferente que era gracioso como se lanzaba a la calle entre la gente pero significaba una actitud también sino que cuando se fue acercando el 24 de marzo hubo reunión de organismos en madres en la calle piedras y el gobierno telefoneó preguntando si podía ir no me acuerdo quién atendió y dijo el secretario del presidente pide venir por supuesto que venga para colaborar con la marcha o con los actos que se hagan para el 24 de marzo efectivamente llegó Oscar Parrilli y se sentó como uno más entre todos los organismos se conversó de igual a igual aclaro que cada reunión personal con los Kirchner las madres familiares Estela y otras abuelas las han vivido como reunión con compañeros con compañeros que ni siquiera te ponen la mejor vajilla la más solemne sino que te ponen la vajilla que se usa entre compañeros me consta ¿verdad? Oscar Parrilli explicó lo que iba a suceder en la ESMA cómo se iba a abrir la ESMA los organismos dijeron que no iban a pisar la ESMA no iban a entrar a la ESMA mientras hubiera marinos en ella no se pudo evitar el entrar yo efectivamente no entré porque se había dicho que no había que entrar ese día no entré el presidente el secretario del presidente preguntó a los organismos qué ministros había que invitar y ahí todavía creo que yo tengo razón yo estuve pero no no tengo una voz fuerte en los organismos no es así entre los que estábamos alrededor lo podíamos comentar yo dije todos los ministros pero la mayoría de los organismos dijo fulanito no porque no sé qué menganito no y yo me imaginé a Néstor Kirchner en lo alto de una montaña así él solo bregando por el 24 de marzo creo que no le conviene yo soy muy institucionalista cada vez más no institucionalista defensora de las instituciones que el neoliberalismo quiere destruir si son estatales si son estatales es eso lo que quiere entonces yo las defiendo la institución escolar la institución presidencial aunque estén en desacuerdo con cosas que haya hecho un presidente la institución de no sé qué las defiendo los ministros tienen que estar en la ESMA abriendo la ESMA junto con el presidente hubo un solo ministro pero los organismos colaboraron a eso bueno me parece un error se derogan las leyes de impunidad y vienen los juicios de lesa humanidad ¿cómo? y vienen los juicios de lesa humanidad ¿sí? ahora quería saber en esos juicios si declaró Liliana algo sintético de cómo fue la declaración de ella qué significó para ella qué significó también para vos esta derivación de las leyes yo creo que Liliana y el juicio tanto Liliana como yo declaramos cada una en su momento ella en marzo del 2013 y su declaración fue excelente fue una ¿en qué sentido excelente? las declaraciones no son ni buenas ni malas no hay examen para una declaración fue cronológicamente respetada digamos y ella explicó cómo era Daniel y explicó cómo era mi madre también pidió justicia para con los individuos que están allí sentados que tratan de ocultar que ellos y otros que no están sentados dijo Liliana tienen responsabilidad en las desapariciones y en las desapariciones de Daniel que había derecho a militar había derecho a ser militante y la dictadura no respetó ese derecho en el relato en esas semanas o esos días que estuvo ella puede hacer digamos una mirada una lectura puede en la declaración decir que vio otra gente cómo era la ESMA donde ella estuvo concretamente su testimonio se basó en su testimonio lo dijo dijo cómo habían cómo la habían sacado de su departamento cómo la habían separado de Daniel cómo la habían llevado a la ESMA y qué escalera conoció que cómo finalmente es decir cómo después de entrar la llevaron la llevaron a capucha y después a capuchita y cómo estaban cómo eran los tabiques qué voces se escuchaba y cómo un verde como llamaban a los jóvenes estudiantes de su oficial es de Marina le había dicho vení que vamos al baño en algún momento en que ella pidió ir al baño probablemente ella contó también cómo había ido con mi madre en el año en el año 84 habiendo empezado un juicio habiendo empezado un juicio y cuyo abogado patrocinante era Luisa Mora como lo fue después ahora reanudado ese mismo juicio habían sido la primera ex detenida desaparecida y la primera madre que entraron a la ESMA efectivamente entraron el primer secretario de un juzgado que entró a la ESMA y el primer abogado defensor Luisa Mora que entró a la ESMA con los marinos dentro entraron pero no pudieron entrar dentro de salones dentro de los pabellones entonces ella miró las ventanas de afuera y comprobó cuáles eran las escotillas o guardillas en que ella había estado fue importante decir eso en el juicio debo aclarar que tiempo después en la época de Menem dos familiares una madre Laura Bonaparte y una esposa que se llama Graciela Palacios de Lois entraron a la ESMA con consecuencias importantes no consecuencias para un juicio particular sino consecuencias contra la decisión de Menem que buscaba hacer una plaza de la reconciliación de la ESMA ellas entraron muchos años después al gobierno de Néstor Kirchner le continúan dos periodos de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los juicios de lesa humanidad siguen adelante contanos qué te parece cómo están armados los juicios por campos de concentración si podían ser que tengan una mayor rapidez en la definición contanos qué evaluación haces de los juicios en todo ese periodo los juicios desde el comienzo hasta ahora los encuentro enormemente valiosos grandemente reparatorios no existe la reparación que debiera pero son muy reparatorios lo comentamos en el público cuando vemos que los imputados entran con esposas se les quitan las esposas y se sientan y esas esposas les son puestas cuando se retiran sabemos que hay montones de lo que llamamos chicanas o verdugueos en funcionarios judiciales en abogados defensores y sabemos también que el mismo gobierno demora y demoraba en nombrar los jueces que tiene que nombrar para que no haya jueces subrogantes que demoren las audiencias los organismos de derechos humanos consideramos en general por lo menos en madres en abuelas que los juicios se están se están siguiendo y hay que hay nuevos juicios como dice siempre Pablo Yonto hay nuevos juicios no solo no hay menos sino que hay más pero hay una tendencia a la prisión domiciliaria hay algunos jueces que aplican siempre lo más blando en la sentencia y no lo más duro como habría que como nosotros queremos que se aplique con estos viejos que son viejos pero son peligrosos además y por impulso de los organismos existió en el creo que empezó en el 2008 una comisión excelente que se llamó la comisión interpoderes recuerdo especialmente como lo recordaba también Matarolo el nombre de Mabel Gutiérrez la que más trabajó para esa comisión presidenta en una época de familiares la comisión interpoderes buscaba que si faltaba un televisor para que el represor desde el hospital estuviera presente en la audiencia como es obligatorio en determinados momentos conseguir el tele trataba de conseguir el televisor si faltaba sala en Catamarca para no sé qué juicio conseguir el club esas cosas tan pequeñas o grandes hacía la comisión interpoderes y el secretario que tenía cuando se fundó yo lo he sentido gritar prácticamente al presidente del tribunal donde se sustanciaba el tramo 3 de la ESMA gritarle y decirle doctor obligado acá estamos esperando desde hace una hora y la audiencia no empieza esto es maltrato permítame que se lo diga yo soy el secretario un abogado de la comisión interpoderes Daniel obligado a partir de ese momento explica cuando hay una demora a qué se debe por ejemplo a que los imputados no son traídos en el coche celular a horario que puede ser una causa de demora personalmente seguí todas las audiencias prácticamente sin faltar a ninguna del tramo 2 y el tramo 3 donde se habló de Daniel y declaré en el tramo 3 también en el mismo sentido de Liliana nuestro abogado es Luis Zamora el más excelente abogado que se pueda conseguir el que no deja pasar un detalle el que prevé las cosas el que hace notar fraternamente porque lo hace fraternamente pero no te están llamando para tal cosa a testigos que tienen otros abogados que tendría que haberse dado cuenta Luis se da cuenta de aquello que los demás no perciben muy muy despierto como abogado en el 2015 asume Mauricio Macri la presidencia de la nación y te voy a preguntar la evaluación de ese periodo de gobierno en todo sentido digamos en materia de derechos humanos qué sucedió digamos si los juicios continuaron y política social y económica brevemente ese periodo tu evaluación el periodo del gobierno de Macri yo lo encuentro desastroso coherentemente desastroso en cuanto a su la acción social de ese gobierno es un gobierno basado en la enemistad con que la gente se reúna y en la enemistad a todo lo que sea realmente nacional y popular cómo puede ser que un gobierno esté en contra de los clubes de barrio de las asociaciones de las sociedades de fomento de las sociedades de vecinos efectivamente está en contra de las huertas vecinales me consta que siendo jefe de gobierno el señor Macri no a un presidente entraron topadoras en la zona de caballito contra una huerta escolar probablemente en un terreno fiscal que el gobierno haya querido destinar a algún emprendimiento inmobiliario que es lo que tiene enfrente como objetivo último no sólo fue un desastre en el aspecto del apoyo social a una población empobrecida sino que fue un gobierno francamente represor de los derechos humanos acusar a los organismos de derechos humanos y a los familiares de desaparecidos de lucro sin ninguna prueba como si ese fuera el objetivo tratar de que y conseguir que en las grandes organizaciones que tomaron el trabajo de derechos humanos en tensión lo reconozco con las organizaciones pequeñas de la sociedad me estoy refiriendo a los grandes centros que han sido centros clandestinos de detención tortura y exterminio convertidos en grandes organismos como la ESMA o Club Atlético o allá el Olimpo en lugares de derechos humanos que tenían que trabajar con madres trabajar con abuelas con grupos de vecinos con unos con otros cada vez redujo no rompió no destrozó el archivo de la memoria no se llevaron un solo papel pero redujo los aportes económicos la gente tenía que irse en este momento incluso yo considero que tendría que ser de otra forma el archivo nacional de la memoria tiene muy pocos profesionales archivistas pero en la época de Cristina eran archivistas y bibliotecarios de alta categoría que han establecido convenios con muchos países del mundo en esa época no en esta y aún en época de Macri esa gente aún en época de Macri siguió trabajando como pudo considero que gobiernos como lo de Macri a ver si puedo resumirlo así apenas elegido un gobierno como el de Macri pasa algo parecido creo que a mí eso me consta a lo que sucedió en Estados Unidos apenas elegido Donald Trump en Estados Unidos apenas elegido Donald Trump un amigo mío negrito al que lo creen árabe empezó a ser mirado en otra forma no cuando Donald Trump asumió cuando Donald Trump fue elegido apenas fue elegido Macri lo peor de la sociedad empieza a bullir empieza a decir ahora nos toca a nosotros son gobiernos que levantan lo más negativo que tiene una sociedad salvémonos solo matalo si es delincuente todo ese tipo de cosas bajale la edad si es posible todas esas cosas con las cuales hay que estar años para cuyo contra las cuales hay que estar años luchando ellos en un momento lo consiguen tiemblo tiemblo de pensar que se pueda elegir alguien parecido año 2019 asume la presidencia Alberto Fernández ¿cuál es tu evaluación desde ese momento hasta hoy hasta el día de hoy? a mí me parece que el gobierno de Alberto Fernández ha tenido muchas cosas buenas una de ellas es que no sé puedo pensar que tal vez yo estoy viva por el sistema de lucha contra la pandemia mejor sistema que en muchos países del mundo valoro medidas que él ha tomado a nivel interamericano valoro todo un apoyo económico a entidades sociales que prosigue hasta hoy solo que me parecen negativas medidas que no tomó contra grandes empresas que son quienes mantienen el poder real en este país si esas medidas no se tomaron porque la sociedad no hubiera ayudado o si esas medidas no se tomaron porque el presidente temió él mismo por su propio rol no puedo decirlo no lo sé pero hay muchas medidas que yo hubiera querido que él tomara en forma diferente referente por ejemplo a la empresa Vicentín al consorcio de empresas Vicentín o referente a cómo se exportan los productos argentinos sin que termine de nacionalizarse esa salida hacia Europa y a Estados Unidos tal vez no lo sé de los productos argentinos esas son dos gordas digamos y algunas otras que ha tenido el presidente me parece que hay que respetar la investidura presidencial en todos los actos en todos no en todos los actos en los actos en que corresponda me parece que este vamos a pasar un buen momento los miembros de Fedefán cuando lo vayamos a ver él entiende estas cosas Macri por ejemplo no hubiera entendido siquiera por qué lo vamos a ver sinceramente no hubiera comprendido el sentido de esa visita Alberto comprende esas cosas tiene muchas luces y tiene algunas sombras según mi criterio vamos específicamente a tu parte literaria qué libros publicaste qué temas abordaban este y bueno contarnos los títulos de los libros los los temas que abordaban y cuándo los publicaste escribí en el 2017 un breve libro son 60 y pico de páginas la mitad de las cuales son archivos adjuntos por así decir que trata dos temas uno es imbricados uno en otro uno es contar el origen de las madres de Plaza de Mayo el libro se llama Desovillando la historia pero en la tapa debería decir Desovillando la historia punto otra voz para la historia de madres de Plaza de Mayo el libro se propone dos cosas por una parte contar sobre la línea fundadora que no es tan conocida más bien es conocida la línea de la asociación madres de Plaza de Mayo y se propone también que por ejemplo en el secundario en los primeros años de la universidad se dialogue se entienda la necesidad de no adoptar las grandes frases que pretenden dar cuenta de todo digamos de la totalidad por ejemplo no sé todos los desaparecidos fueron héroes o fueron revolucionarios ojalá pero no fue así si todos los desaparecidos hubieran sido revolucionarios tal vez la historia hubiera sido otra muchos lo fueron otros fueron como soy yo otros fueron 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 nosotros mismos los desaparecidos el conglomerado que somos nosotros fue la población misma eso es genocidio realmente o la frase a un revolucionario no hay tumba que lo entierre porque esa frase es dicha repetida a veces en el contexto de atacar de criticar fuertemente que intentemos encontrar los cuerpos de nuestros desaparecidos y los enterremos en un lugar sagrado por así decir no religioso sagrado porque esa fue una vida de ahí los adjuntos que explican un poco más a un revolucionario no hay tumba que lo entierre está escrito pero los revolucionarios algunos están en tumbas y no es menos revolucionario porque esté en una tumba quiero decir que cuando te asestan una opinión te puedas separar y fríamente y cálidamente también razonar sobre eso casi ese es el objetivo del librito Nora Cortiñas me dice no digas que es un librito es un libro bueno ese fue el primero ese fue uno de los primeros ¿a qué te dedicaste en la actualidad? en la actualidad colaboro con las madres de línea fundadora y trabajo muy fuertemente en forma voluntaria como todos en Fedefam estamos organizando un congreso de Fedefam voy al cine voy al teatro a veces encuentro obras justamente hay una obra sobre la Conadef que quisiera que se representara en la casa de las madres porque las madres tienen dos casas una en la calle Piedras y otra un tremendo pabellón en el predio de la ESMA que esa obra se representara en la ESMA voy a cursos de historia viajo si puedo trato de reírme trato de hacer las cosas que haría si mi hermano viviera ¿verdad? porque quedarse en la melancolía es problemático y también aborta la posibilidad la disminuye por lo menos la posibilidad de una militancia por verdad como se dice ahora por memoria verdad reparación y que haya garantías de no repetición tiene nación tiene razón Naciones Unidas en poner esos puntos todo ello se hace a través de la la que nos acuna que es la memoria ¿no? Daniel continúa desaparecido Daniel continúa desaparecido lamentablemente para el cierre ¿querés agregarnos algo? querría agregar que siempre los viejos busquemos la forma de las mejores formas de llegar a la gente joven llegar a la gente joven es dejar el legado las madres de Plaza de Mayo han dejado su legado yo tengo hasta mis hasta sobre todo uno de los dos hijos de Daniel que sabe escuchar y sobre todo sus dos hijos bisnietos de Daniel dos muchachos de veintitantos años saben escuchar los temas de la dictadura y han estado uno de ellos ha estado ha sido militante universitario por verdad y por justicia esos son los legados que la gente no se quede con la primera frase que les dice alguien como Macri sino que aprendan de mi libro o de muchos ejemplos sobre todo que hay que razonar reunirse con otros y actuar también reflexionar y actuar reflexionar y actuar bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes realmente agradezco a la biblioteca nacional a su equipo tan cálido tan hermoso que tiene tanta delicadeza y tanto cuidado con las preguntas muchas gracias gracias gracias